Bienvenidos chicos, bienvenidos a este nuevo curso de cómo crear juegos de Pokémon enfocado a personas, bueno, torpes, con poco talento, escasas habilidades, nulas aptitudes y exigua ambición, no sé. Básicamente, cómo crear un juego de Pokémon para fracasados, ¿vale? Vamos a intentar avanzar todos juntos y ver desde cero todos los pasos que conlleva crear un juego de Pokémon, ¿vale? Para ello, pues iremos pasando por varios aspectos, cada clase intentará ser como independiente de la otra para que podáis ver una que os interese o lo que sea, ¿vale? Y en una veremos el tema de hacer sprites, en otra veremos cómo hacer mapas, en otra cómo diseñar un minijuego, así sencillo más o menos, o varios estilos de minijuegos. También cómo crear eventos, cómo intentar planificar una historia o unos personajes, ¿vale? Cómo testear, cómo hacer, no sé, truquillos, ¿no? Scrites y cómo implementar, no sé, cosillas así útiles como implementar un modo Randlock o hacer unas animaciones, ¿vale? Cosillas así que sean de utilidad, ¿vale? Para que podáis, tengáis todo el conocimiento para crear vuestro juego. Y eso, lo intentaremos enfocar de forma sencilla para que hasta el más tonto pues lo sepa, ¿vale? No es necesario saber programar para hacer esto, ¿vale? Ni mucho menos. Sí que es recomendable que tengáis o que aprendáis ciertas nociones de pixel art, ¿vale? Pero tampoco demasiado, o sea, con que os adquiráis cierta habilidad o cierto ojo para hacer un sprites es suficiente. Pero ya lo iremos viendo, ¿vale? Vais a ver que no tenéis que ser ni mucho menos unos artistas del pixel ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente con... Hay varios trucos, digamos. Hay varios trucos para hacer sprites sin necesidad de saber hacer gráficos, ¿vale? Que ya los íbamos viendo. El método de las quimeras, el método de los, yo qué sé, de los recolors y todo eso, vaya. Pero bueno, voy a pasar lista ya que estamos. Buenas, José Slot. Bienvenido a este nuevo curso. Buenas, Pocky, Jalmenda, Albert Dupin, Pablo, Ceamont, SrJD97, Choutazo, Dewey, Crygetezo, no sé qué, Neckercito, Will, Ecros, Luxo, Seathor, Notafatcat, Ned, Alatreon, Nibrol, Me gustan los Anacardos, hola. Arbaji, Yonkou, Jorge, Maxi, Asier, Marqueta, Screen, Riego, Cortez, Tututu, Frank, Antonio, Nacho con queso, Smirtol, JN97, Málaga y bueno, sí, todos los demás. Venga, sí, joder, macho. ¿Qué clase más numerosa, por favor? ¿Qué clase más numerosa? ¿Cómo se notan los recortes, tío? Parece esto, yo qué sé, la India, ¿eh? Con 200 alumnos por aula. ¿Esto qué es, por favor? Por favor, Pedro Sánchez, más dinero para la educación, por favor, más dinero para la educación pública. Huelga decir que, bueno, siempre os podéis pasar por la privada y comprar el título directamente, ¿no? Pero eso no os va a conferir habilidades para crear un juego, así que lo interesante es que intentéis aprovechar el curso y todo eso. Luego también podréis comprar mi máster de boya por ello. Cumplid vos, no, es broma. No sé quién eres, acabo de entrar por una vez, pero me interesa y pareces majo. Pues, hola, Alain, ¿cómo estás? Pero bueno, en fin, estoy aquí intentando seguir un guión, así que, vale, vale. Vamos a explicar un poco, pues, la metodología de la sección, ¿vale? Como hemos dicho, esta sección sustituye a los poniendo a parir de los domingos, ¿vale? De modo que lo haremos una vez a la semana, los domingos por la tarde. En cada sesión de esta sección, ¿vale? Propondremos una actividad para que la vayáis haciendo a lo largo de la semana y al domingo siguiente revisaré vuestras actividades, ¿vale? Por poneros el ejemplo que haremos hoy, seguramente, pues no sé. Imaginad que os propongo crear una zona, una ruta o un pueblito, ¿no? Crearéis un mapa de un pueblito. Pues, a lo largo de la semana, pues, creáis vuestro pueblito y me lo vais mandando por correo, una captura de pantalla, ¿no? Del pueblo, ya sea por... me lo mandáis por correo o por el Discord, ¿no? Que habilitaremos un canal para ello. Y al domingo siguiente, pues, valoraré las actividades, ¿no? En plan, esto es una puta mierda o este está bastante bien, ¿no? Este se le puede mejorar esto, esto habría que cambiarlo, no sé qué. Intentaré, pues, eso. Daros unos tips de cómo mejorar las cosas, ¿vale? Y, como hemos dicho, el alumno más aplicado o más avanzado, pues, le daremos el rol de alumno del mes, ¿vale? O tres alumnos del mes, bueno, de la semana, perdón, porque es a la semana. A los tres mejores o a los cinco mejores, no lo sé, dependiendo un poco de la participación también, les daré el rol, pues, del mejor alumno de la semana o los tres mejores alumnos de la semana o los cinco mejores alumnos o lo que sea, ¿vale? Exámenes no voy a hacer en principio porque no me parece necesario, ni mucho menos. También, pues, durante estas clases intentaré, pues, daros facilidad a recursos, ¿vale? Por ejemplo, muchos siempre, pues, pedís que si Tilesets, que si gráficos y que si cosas de esas. Intentaré proporcionaros todos los gráficos necesarios, ¿vale? Hoy, por ejemplo, os enseñaré a conseguir los programas que nos hacen falta y también, pues, cómo conseguir Tilesets, que son los gráficos con los que creamos las zonas, ¿vale? Que vais a ver que es muy sencillo. Google Imágenes y ya está, no tiene mucho más, ¿vale? Habrá TFG de estos cursos. La beta. La beta de vuestro fangame es el TFG, básicamente. Fefinillo, joder, 21 mesazos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Educación lostiniana. ¡Qué jojones! Gracias, Fefinillo. Espero que estés genial. Un abrazo enorme, tío. Un abrazo enorme. Pero bueno, dicho esto, creo que ya queda bastante claro cómo va a funcionar la sección, ¿vale? Esto se resube a YouTube, queda también resubida a Twitch, así que podréis revisarlo. No creo que lo edite para resubirlo a YouTube, salvo el típico corte inicial de la pantalla de espera, o sea, que no os esperéis ahí una edición súper chula. Pero bueno, yo qué sé, ¿qué le voy a hacer? Y esto pues para los de YouTube. Imagino que si vais a la descripción del vídeo, ahí habré dejado los links de los programas a los que haremos referencia en los siguientes minutos, ¿vale? Si no, pues se me ha olvidado. ¿Qué le voy a hacer? Aunque si se me olvida, intentaré editar la descripción a posteriori, porque esto sí que es importante. ¡Bascol, muchas gracias por los cinco mesazos! Llegué tarde. No pasa nada. Como es el primer día, pues lo dejaremos pasar, ¿vale? En fin, como he dicho, aquí me he preparado yo un PowerPoint. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Que esto pues ya sabéis, la educación pública como es, que al final pues acaba la gente, los profesores pues, poniendo diapositivas. En fin, vamos a ver, a ver, cinco razones, cinco razones por las que os puede resultar útil o enriquecedor crear un fangame de Pokémon, ¿vale? Porque yo entiendo que mucha gente está aquí en plan así que ¿para qué crear un juego de Pokémon, tío? Pudiendo, yo qué sé, sacarme el C1 de inglés o trabajar en la obra o yo qué sé, o ponerme mamadísimo en el gimnasio, pudiendo hacer tantas cosas. Son cuatro, ¿cómo que son cuatro? ¡Ay! Son cuatro, yo había puesto cinco, a ver si se me ha recortado, espérate, yo había puesto cinco. Ah, vale, son cuatro, son cuatro, vale, sí, sí, cinco es otra cosa. Vale, son cuatro, disculpen ustedes. Es que la quinta la ponéis vosotros, esa es la actividad de la semana, no es broma. En fin, ¿por qué os puede resultar útil hacer un fangame de Pokémon? Pues os voy a aportar cuatro razones, vale. La primera es básicamente la razón por la que yo llegué a este mundillo. Corría el año 2015 o 2014, no, 2014, y yo estaba hasta los cojones de la saca de Pokémon, ¿vale? Había salido Pokémon X e Y y me habían decepcionado, habían salido los remakes de Hoenn y no me habían gustado demasiado, estaban anunciando ya Sol y Luna y el horizonte no era muy esperanzador, y yo estaba muy desencantado con la franquicia, básicamente, con el rumbo que estaba tomando, con el tema de la trama y la simplificación de las mecánicas, ¿vale? No me convencía, me parecía que los nuevos juegos en 3D no eran ambiciosos, ¿vale? Chesco, muchas gracias por los ymesazos, tío, bienvenido, gracias por ese prime, tío. Pilla siento y bueno, que estamos empezando todavía, ¿vale? Pues como ahora, básicamente, sí, básicamente, entonces cojo y digo, joder macho, ¿te imaginas poder crear yo un juego y hacerlo pues como a mí me gustaría que fuese, ¿no? Con una historia más compleja, más elaborada, un poquito más adulta, ¿no? Pero sin ser demasiado edgy, con una mayor dificultad, con una mayor complejidad, ¿no? Que los líderes tengan cada uno su mini trama y que tenga dos regiones y unos personajes así que evolucionen, ¿no? Yo quería hacer mi historia y entonces pues, pues eso, por eso empecé Pokémon Titán, ¿no? Porque quería crear un juego de Pokémon con la historia que yo deseaba. Luego, pues bueno, Pokémon Titán, a ver, pues hoy en día es un juego un poco regulero, ¿no? Pero en su momento, pues fue un juego, un fangame interesante, ¿no? Mucha gente, pues, conoció los fangames de Pokémon a raíz de eso, así que bueno, lo cortez no quita lo valiente, Pokémon Titán fue un pionero, yo que sé, no está mal, aunque a día de hoy se ha quedado un poco viejo, ¿no? Pero bueno, la primera razón es esa, sí, el truco del boli, esto me lo he puesto, es el lapicito de la tableta gráfica, pero me lo he puesto en las manos para tener un aire más profesoril, básicamente, ¿no? Más lectivo, podríamos decir. Entonces, la primera razón es esa, ¿vale? Vais a crear un fangame de Pokémon porque estáis hasta los cojones de los juegos oficiales y queréis crear vuestra propia historia o un juego de Pokémon como a vosotros os gustaría, ¿vale? Puede ser una muy buena razón, pero no es suficiente, con solo esta razón no es suficiente, porque en cuanto veáis lo difícil que es crear un juego de Pokémon vais a decir, paso tío, paso, si es que no merece la pena, ya está, venga, Pokémon se ha ido a la mierda, pues vamos a aceptarlo, no voy a ser yo quien salve a la franquicia, ¿no? Con esta razón solo no basta, porque vais a ver que esto es muy duro, ¿vale? Entonces, llegamos a la segunda razón, ¿por qué os puede ser útil crear un fangame? Pues, para desarrollar habilidades artísticas y creativas. Yo, después de cinco años o seis creando juegos de Pokémon, yo reconozco que he adquirido ciertas habilidades y ciertos talentos como en el juego Warcraft, ¿vale? Ahora tengo ciertas nociones de pixel art, considero que tengo ciertas nociones para construir un guión y unos personajes, ¿vale? También considero que, bueno, que tengo ciertas nociones de cómo manejar o analizar el ritmo de un videojuego, de cómo se cuenta la historia y cómo, cuándo una historia es intrusiva o cuándo no, ¿vale? También, pues, he aprendido muchas cosillas de edición, de música y cosas de esas, ¿vale? Así que, bueno, considero que he desarrollado unas cuantas habilidades que, a ver, que, sinceramente, tampoco creo que me sean muy útiles en mi día a día y en mi futuro y en mi vida cotidiana, ¿no? Pero el saberlo ocupa lugar, por lo menos, pues mira, son habilidades que siempre tendré, tío, algo es algo. Profesor, en ese caso, para empezar con un fangame, no habría que primero empezar porque quieres con... Ah, ya llegaremos a ello, ya llegaremos a ello. Tú eres la típica alumna repipi, ¿no? Que está ahí en plan, pero profesor, no, es broma, es broma, no te vayas, por favor, no te vayas del aula, no te vayas de mis clases. Entonces, para hacer un fangame, necesito amigos, ¿no? En fin. Bueno, pues la segunda razón es esa, ¿vale? Crear un juego de Pokémon nos va a permitir desarrollar habilidades y ya sabéis lo que dicen los científicos, que esto es muy importante, ya sabéis lo que dicen los científicos de que cuando desarrollas cosas artísticas, tu cerebro se vuelve más inteligente, ¿no? Y entonces te haces más listo. Entonces podríamos concluir que hacer un juego de Pokémon te convierte en más listo, ¿vale? Te hace una persona más lista y por tanto eres menos tonta. Y ser menos tonto es una cosa buena, ¿vale? Porque entonces, pues no haces el ridículo en Twitter, tuiteando gilipolleces y cosas de esas, ¿vale? Ser una persona lista, pues mira, te puede ser útil en la vida, ¿no? Para conseguir un futuro mejor y todo eso, vaya. Pero con solo eso no es suficiente, porque para desarrollar habilidades, yo qué sé, me puedo ir al gimnasio, ponerme mamadísimo, ¿no? Y así desarrollo la habilidad de pegar buenas hostias o algo por el estilo. Entonces, con estas dos razones no basta. Hay una tercera razón que a mí me parece muy interesante, tal vez la más interesante de todas, ¿vale? Y que se habla muy poco de ella. y la vamos a comentar así un poco y es el tema de adquirir experiencia y notoriedad como desarrollador de videojuegos, ¿vale? Y aquí os pondré el ejemplo típico que pongo siempre y es que, por ejemplo, el desarrollador de Undertale, que es Toby Fox, si mal no recuerdo el nombre, si no es ese, me lo corregís, ¿vale? Empezó como desarrollador de fangames de la saga Mother, si mal no recuerdo, ¿no? Esta saga de la Nintendo 64 o de la Super Nintendo, no recuerdo exactamente, pero bueno. Empezó como desarrollador... Tobias Torre, efectivamente. Empezó como desarrollador de fangames, ¿no? Y luego, pues, desarrolló Undertale, empezó un Kickstarter de estos, le salió muy bien, recaudó mucho más de lo necesario y creó Undertale y fue un éxito porque el juego es muy bueno y muy interesante. Ahora está desarrollando Delta Rune, creo recordar, ¿no? Y así con todos. Creo que el de Stardew Valley también empezó como desarrollando fangames de Harvest Moon, si mal no recuerdo, ¿no? El propio Stardew Valley se podría considerar que es un fangame de Harvest Moon tan bien hecho que supera al propio Harvest Moon, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Lo que quiero decir es que muchos desarrolladores indie, antes de crear sus propios videojuegos, empezaron creando fangames, ¿vale? Y crear un fangame os puede ser muy útil, primero, porque vais a adquirir una base de habilidades y de eso y de conocimientos que luego para crear un videojuego propio vuestro os va a ser muy útil, ¿vale? Si yo, después de haber creado tres juegos, tres fangames, decido crear un juego propio, pues joder, ya tengo nociones de pixelar, ya sé cómo crear eventos, ¿no? Ya sé cómo crear una historia o plantear un guión, ya sé cómo funciona todo el tema del testeo o de las comisiones. ¿Ha habido F? No me jodas, tío, no me jodas. ¡Ah! F en este directo no, chicos. F en este directo no, por favor. F en este directo no. Fuck my life. Fuck my life and fuck the police. Dame un segundín, chicos, dame un segundín. Vale, vale, esperamos un momento, ¿vale? Esperamos un momento. A ver si funciona esto mejor. Esperamos un momento, chicos, no pasa nada. Se ha caído el proyector. ¡Ay, Dios! Vale, vale, ya va, ¿no? Ya va, joder, macho. Últimamente pasan cosas feas, ¿eh? Tiene pinta de ser Twitch. Tiene pinta de ser Twitch porque mi internet no da fallos, vaya. Tengo aquí abierto, de hecho, el este y no me da ningún fallo. Vale, 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 vale. Twitch últimamente hace cosas raras, ¿vale? Disculpad, disculpad, ¿vale? Disculpad, pero bueno. ¡Que esto no es culpa mía, coño! ¡Que esto no es culpa mía! El profesor se fue a la internet. Es como cuando se le cae la videollamada, ¿no? al profesor. Vale, pues F5, chicos. F5 para refrescar la imagen, ¿vale? Que si no, no veréis las siguientes diapositivas que he preparado con todo mi amor. Si es que no se invierte lo suficiente en educación pública, básicamente. Por eso es... Pues no sé por dónde os habéis quedado, por dónde habéis dejado de escuchar, pero bueno. Básicamente estaba diciendo que que si creáis un fangame vais a adquirir ciertos conocimientos básicos para crear un videojuego, ¿vale? Eh... Estaba tomando apuntes, me parece bien. Vuelve a ver F, chicos. ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien la cosa ya, chicos? Estoy moviendo la mano para que comprobéis si los FPS van bien, básicamente. Vale, bueno. Pues estaba diciendo eso, ¿vale? En resumidas cuentas que muchos... A ver, en resumen. Muchos desarrolladores de videojuegos indie empezaron creando fangames. Si creáis su fangame vais a adquirir habilidades que luego os van a servir para hacer vuestro propio videojuego, ¿vale? Pero lo que me parece más importante hemos hablado del tema de los kickstarters, ¿vale? Muchos videojuegos indie por no decir todos, prácticamente hoy en día se financian con kickstarters, ¿vale? Un kickstarter es básicamente una campaña en la que tú pides dinero a la comunidad o a tus seguidores o a lo que sea, ¿vale? Para recaudar fondos para desarrollar un videojuego, ¿no? Por ejemplo, hace poco Eric, de Leyendas y Videojuegos, ¿vale? Un canal que os recomiendo hizo un kickstarter para desarrollar un juego de mesa y le salió genial, vaya. Ha recaudado como el quíntuple de lo que necesita. Muchas gracias por lo visto, ¿eh, Job? Muchas gracias. Maese, Eric. Maese, Eric. Puede ir al baño. Puede ir al baño, sí. Así que... Esto es muy importante, chicos. Porque, a ver, seamos sinceros. Si vosotros creáis un fangame y tiene éxito y generáis una comunidad en torno a vosotros, ¿no? En vuestras redes sociales, creáis una base de seguidores que va a apoyar los proyectos que hagáis y todo eso, luego, si decidís crear vuestro propio videojuego y lanzáis un kickstarter, seamos sinceros, vais a tener muchas mayores posibilidades de que ese kickstarter salga adelante, ¿no? Y yo, pues bueno, pongo el ejemplo que también pongo siempre. Si yo, dentro de un año y medio o lo que sea, decido empezar un videojuego propio y lanzo un kickstarter, pues seguramente tendré más posibilidades de tener éxito que otra persona que a lo mejor, yo que sé, tiene 100 seguidores en Twitter y arranca desde cero, ¿no? No sé si me explico. O sea, esto, crear fangames y adquirir cierta fama, ¿no? De buen desarrollador de juegos y todo eso, os puede dar mucha influencia, ¿no? A la hora luego de recaudar dinero o recaudación para hacer un futuro videojuego propio, ¿vale? Así que, en resumidas cuentas, chicos, crear un fangame puede ser vuestro trampolín para crear luego un videojuego propio, ¿vale? Y esa razón sí que me parece muy interesante porque yo imagino que muchos de aquí tenéis ese sueño, ¿no? Yo, vaya, yo me acuerdo cuando era adolescente o lo que sea, joder, todos mis colegas en plan quiero ser creador de videojuegos, no sé qué, era como el típico sueño, ¿no? O sea, estaban los que querían ser futbolistas y luego los que querían ser creadores de videojuegos. Es como los dos sueños típicos, ¿no? Que teníamos todos de niño o de chavales o de lo que sea, vaya. En fin, o nuestra tumba si así lo considera Nintendo. Bueno, sí, pero eso es ya otro tema. Y bueno, he puesto una una cuarta razón extra, ¿vale? Que a mí, sinceramente, es una razón que me la suda bastante pero para mucha gente es importante, ¿vale? Y es que en este mundillo haces amigos o incluso algo más, ¿vale? Y es que ahora mismo en torno a la comunidad de Fangames hay mucha gente, hay muchas comunidades, muchos discords, muchos grupitos y muchas pandillas, ¿vale? Y pues si, no sé, si tienes ganas de conocer gente que le gusta Pokémon o que le gusta este mundillo de crear videojuegos y todo eso, pues seguramente vas a acabar haciendo colegas o haciendo amigos, ¿no? Porque empezáis a crear vuestro fangame, os metéis en un servidor de Discord, ahí empezáis a hablar con la gente, a conocerlos, a hacer colegas y todo eso y mira, muchos de los que están aquí han hecho muchos amigos, ¿vale? Aquí y bueno, pues si para vosotros es importante la vida social, pues ahí tenéis una razón extra, ¿vale? Ya os digo, a mí esta razón me parece gilipollesca pero a mucha gente sí le importa hacer amigos. Así que ahí tenéis una razón extra, ¿vale? Que en este hobby, en otros no, pero en este hobby se conoce gente y se hacen amigos, se hacen amigos pues con aptitudes muy parecidas y todo eso, vaya. Y ya está, polémico que suele expresar rechazo a los lazos de amistad formados a consecuencia de la creación de fangames. No, es que ya os digo, yo es que en esto soy... Esto lo explicaremos en otro directo, ¿vale? Pero cuando tú creas un fangame normalmente hay como dos alternativas, ¿vale? La de intentar formar un equipo de desarrollo, ¿vale? Con cuatro colegas en plan, bueno, tú me ayudarás con los gráficos, tú me ayudarás con la música, tú me ayudarás con los scripts, ¿no? Y hacer como un equipo de desarrollo y al final acabáis siendo muy amigos o intentar pues hacerlo solo, ¿no? Las dos opciones son válidas, obviamente, ¿no? Una tiene sus ventajas o sus ventajas pero qué bueno que mucha gente aquí ha empezado a hacer sus juegos en equipo y a raíz de eso ha trabado muy buenas amistades con otros creadores, ¿vale? Así que... Es bonito a su manera, ¿no? Hacer colegas en este mundillo es bastante bonito. Así que ahí tenéis cuatro razones muy interesantes para empezar a hacer vuestro fangame, ¿vale? Vamos con la siguiente diapositiva y aquí ya vamos a entrar un poco en materia, chicos. Vale. Esta diapositiva es muy sencilla, ¿vale? Vamos a ver así un poco por encima las que yo considero, ahora sí, las cinco fases para crear un fangame de Pokémon, ¿vale? Obviamente esto es un poco... Bueno, cada uno tendrá su visión de las cosas pero voy a hacer eso, una especie como de recorrido por las que yo considero que son las cinco fases que vais a atravesar y en qué consiste cada una y qué es lo que conlleva, ¿vale? Profe, ¿cuándo será la clase de socialización? No sé, ya veremos. En fin, estas son las que yo considero las cinco fases de crear un fangame. La primera, muy importante, planificar la historia y el guión. Y digo que es importante porque mucha gente se lanza en este mundillo sin saber qué va a contar, ¿vale? Cuando tú creas un videojuego tienes que saber o qué historia vas a contar o qué sensaciones vas a transmitir o cuál es el tema de tu obra, ¿vale? Pero mucha gente, pues eso, entra para, pues por curiosidad, ¿no? Para toquetear un poco, curiosear, trastear, a ver qué pasa. Yo reconozco, así os lo digo, que yo en el Titán empecé un poco así, ¿vale? Yo tenía claro que quería hacer un fangame, un juego de Pokémon un poco más adulto, un poco más complicado, pero realmente yo cuando empecé el Titán no tenía del todo claro qué historia quería contar, ¿vale? Y los que vivisteis el desarrollo del juego desde sus primeras vetas, no sé si por aquí hay alguien, ¿sois conscientes de los cambios de viraje que pegó la trama? O sea, las motivaciones de los villanos prácticamente cambiaban de beta a beta. Hubo prácticamente también un cambio como de legendarios. En la primera beta el legendario del juego no era Mewtwo ni siquiera. Nunca debió haber sido Mewtwo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso es otro tema. Entonces, por eso os prevengo de que no cometáis mi mismo error, ¿vale? Con el Iberia efectivamente también es un buen ejemplo. Con el Iberia yo realmente cuando empecé con el Iberia no tenía muy claro si quería centrarlo más en la parodia o centrarlo más en hacer una trama interesante y elaborada, ¿no? Y en cada beta iba pegando como también un cambio de enfoque y fue un desarrollo pues muy... un poco maltrecho en ese aspecto, ¿vale? Entonces, es importante en este punto que tengáis claro por lo menos una pequeña sinopsis, un pequeño resumen de lo que queréis contar con vuestro juego de Pokémon, ¿vale? ¿Queréis contar una historia de... no sé, relacionada con el ecologismo, ¿no? Pues ya está, pues hay un... un legendario que representa la naturaleza y un equipo villano que van a ser unos tíos así como industriales y contaminadores que quieren... capturar a ese legendario, ¿no? Una pequeña sinopsis aunque sea muy tonta, ¿no? Y... también muy importante aquí que planifiquéis el tema de los personajes, ¿vale? Una vez que tengáis la sinopsis planificar cuáles van a ser pues vuestro grupo de 5, 6 o 7 personajes principales que ya dependiendo de cómo sea la naturaleza de vuestro juego pues... van a ser bastante variopintos, ¿no? En el caso de que vayáis a hacer un juego de Pokémon típico con sus medallas sus gimnasios su liga Pokémon su team villano pues seguramente os hará falta pues un personaje que sea un profesor o una profesora que suele ser lo más común las profesoras no sé por qué un rival un... un segundo rival o una segunda rival, ¿vale? Un villano por supuesto villano vais a tener casi todos muy importante el personaje del villano un campeón de liga si es que tenéis liga, ¿vale? O sea que muy importante definir cuáles van a ser los 5, 6 o 7 personajes principales y digo que es muy importante porque yo considero que en un juego de Pokémon y esto ya os lo he explicado muchas veces los personajes son más importantes que la propia trama, ¿vale? Podéis tener una buena trama y unos buenos personajes y vuestro juego va a ser excelente seguramente podéis tener una mala trama y unos buenos personajes y vuestro juego va a seguir siendo bastante bueno pero si tenéis una buena trama y unos malos personajes vuestro juego va a ser un coñazo, ¿vale? La gente lo que quiere ver vuestros jugadores quieren ver personajes sobre todo a ver una buena historia está bien, ¿vale? pero por experiencia os digo por experiencia os puedo decir en lo que he ido viendo estos años a vuestros jugadores les va a gustar ver buenos personajes con diseños carismáticos que si esta tiene pinta de waifu este tiene pinta de puto amo este villano es muy carismático como mola la personalidad de este personaje o su evolución o lo que sea a vuestros jugadores les va a molar más ver unos buenos personajes que una buena historia ¿vale? así que intentad hacer unos buenos personajes gracias Kronzec por los 14 mesazos bienvenido de nuevo y pilla asiento tío muchas gracias Kronzec así que eso primera fase del desarrollo de un fangame intentar planificar un poco la historia la sinopsis y los personajes también ¿vale? como normalmente trabajaréis beta a beta ¿vale? estas fases se repiten más o menos en cada beta que vais a desarrollar pues cuando vayáis a sacar una nueva beta normalmente en esta fase lo que vais a hacer es escribir un pequeño resumen de lo que va a ocurrir en esta beta ¿vale? imaginaos estoy haciendo la beta de los gimnasios 4 y 5 ¿no? del cuarto y quinto gimnasio pues hago un resumen primero llegas a esta ciudad en esta ciudad el team villano está robando no sé qué los detienes luego luchas contra el líder después hay un encuentro con el rival hay una escena con el rival en la que el rival evoluciona o se desarrolla de esta manera después hay un pequeño giro de guión porque se descubre que han robado el no sé qué objeto del legendario después llegas a esta ruta en esta ruta aparece otro rival ¿vale? escribís un pequeño resumen de cómo va a ser la trama o el guión de la nueva beta que vais a sacar ¿vale? y los personajes que intervienen y los escenarios que intervienen ¿vale? segunda fase y seguramente la más complicada y la más larga pues no bueno la más larga no sé pero la más complicada y tal vez la que dé más pereza especialmente para los novatos seguramente ¿vale? esta a lo mejor es la fase más desoladora o la fase que más suele desmotivar o que más os echa para atrás a la hora de crear un juego ¿vale? que es el tema de crear los recursos necesarios por eso nos vamos a centrar mucho en pues truquitos para que esta fase se os haga menos pesada ¿vale? pero básicamente una vez que ya habéis decidido cómo va a ser la trama de la beta que estáis creando ¿vale? de las ciudades qué escenarios van a aparecer en esa beta qué personajes van a aparecer ¿vale? una vez que ya lo tenéis todo decidido pues tendréis que conseguir los recursos necesarios para crear todo ese material ¿no? los gráficos de esas zonas las músicas que van a sonar en esas zonas ¿no? los gráficos de personajes que van a intervenir en esas zonas sobre todo la parte gráfica es la que más cuesta no lo vamos a negar ¿vale? aquí en esta fase es donde tenéis que intentar crear pues los tilesets de las ciudades y las rutas que vais a crear ¿vale? los personajes nuevos los sprites las formas regionales en el caso de que vayan a aparecer ¿vale? conseguir las músicas bueno el tema de la música es una gilipollez ¿vale? porque siempre podéis hacer lo típico de descargaros bandas sonoras de videojuegos que os gusten y ya está el tema de la música es muy sencillito simplemente que bueno sepáis escoger bien la música ¿vale? porque anda que no hemos visto lo típico de no sé que estás en el pueblo inicial y suena yo que sé música de voz final así porque por la cara ¿no? así que intentad escoger bien las músicas por favor pero eso esta fase se atraganta mucho ¿vale? porque mucha gente pues se ve que no es capaz de crear gráficos ¿vale? pero vamos a intentar pues eso que veáis que esta fase que crear gráficos no da tanto miedo ¿vale? no da tanto miedo el mejor truco para crear los personajes de scream es que se diferencien mucho bueno sí vale está dando un consejo pregunta y la parte de hacer un boceto como hacer tú antes de ponerse a crear nada un boceto Dupin no sé a qué tipo de bocetos te refieres si te refieres a los bocetos que suelo hacer de las zonas eso lo hago en la tercera fase ¿vale? en el diseño de los mapas imagino que te refieres a eso yo lo que hago siempre es primero escribir un pequeño resumen de lo que va a ocurrir en la nueva beta después creo los gráficos necesarios y después ya me pongo a diseñar las zonas ¿no? y hago los bocetos y todo eso sí ahora hablaremos de RPG Maker coño que la siguiente diapositiva es los programas que vamos a utilizar no os preocupéis en fin pues eso una vez superada la fase de crear los recursos necesarios ya habéis hecho lo más difícil ¿vale? ya habéis hecho lo más difícil y si no tienes nociones de programación da igual yo tampoco tengo así que no hace falta saber programar ¿vale? no os preocupéis pero bueno en fin vayamos a la tercera fase para muchos la más bonita o la más divertida a mí esta fase también es la que más me no sé si es la que más me gusta pero es una fase que se me hace muy amena ¿no? especialmente cuando ya adquieres cierta soltura y te van saliendo mejor las zonas ¿vale? y es el tema de diseñar los mapas bueno pues ya he decidido en la primera fase que esta beta se va a componer de pueblo 1 ruta 1 pueblo 2 ruta 2 y pueblo 3 y mazmorra dentro de pueblo 3 no sé un polígono industrial o un edificio de no sé qué dónde está el team villano dando por culo yo que sé ya he decidido las zonas que voy a crear y en la segunda fase además he creado los gráficos necesarios para esas zonas ¿no? pues he conseguido pues unas casitas unos árboles unas carreteras unos aldeanos unas decoraciones ¿no? ya tengo todo lo necesario pues la tercera fase es diseñar los mapas que eso vais a ver que es muy sencillo ¿vale? diseñar mapas en RPG Maker que es el programa que vamos a utilizar es de verdad sencillísimo en un ratito creáis una zona ¿vale? en una hora y media o dos horas bueno a ver obviamente depende de la complejidad del mapa ¿vale? pero en un par de horas creáis una zona pequeñita es muy llevadero es muy ameno ¿vale? os ponéis un podcast de fondo os ponéis música de fondo y vais a ver que es súper divertido súper fácil súper ameno y bueno de hecho lo veremos ahora un rato ¿vale? como es el tema de diseñar los mapas esta fase puede hacerse bastante larga ¿vale? dependiendo de la largura de la beta que vayáis a hacer ¿vale? yo más o menos tardo de media unas dos tardes en crear cada zona nueva ¿no? una ciudad nueva me puede llevar pues eso unas dos tardes más o menos una mazmorra me suele llevar tres o cuatro días porque son un poco más complejas y todo eso ¿no? un interior de gimnasio lo hago en una tarde si tengo claro el puzzle que voy a hacer vaya o sea que bueno es una fase que se puede alargar unas semanas o un mes o lo que sea dependiendo de cuántas zonas vaya a tener vuestra beta ¿vale? pero ya os digo no es una fase difícil ni mucho menos yo creo que es la más fácil de aquí incluso os diría es la más fácil de las cinco fases pero bueno vayamos a la siguiente fase crear los eventos ¿qué significa eso? pues muy sencillo una vez que tenéis las zonas creadas pues en esas zonas tienen que ocurrir cosas ¿no? desde pues colocar los NPCs estos que van andando por la ciudad ¿no? en plan hola bienvenido a esta ciudad me gustan las flores ¿no? o crear pues los carteles o crear no sé los teletransportes ¿no? que entras en esta puerta y te transportan esta casita o sea eventos que esto se hace con RPG Maker y que también es bastante sencillo ¿vale? aunque bueno aquí obviamente hay un abanico inmenso de cosas que puedes hacer desde mostrar textos hasta activar interruptores para que ocurran escenas de trama o lo que sea ¿vale? en esta fase es donde hacéis los eventos de la trama ¿vale? en plan cuando pulsas esta casilla empieza esta escena este personaje se mueve hacia aquí te suelta este texto después se va después salta un combate contra este después tienes que ir a este sitio aquí te transportas a esta mazmorra después hay unos combates contra estos súbditos de los malos o lo que sea ¿vale? aquí se crean todos los eventos todos los combates y todas las las cosas que ocurren en los mapas ¿vale? es una fase a mí me gusta mucho esta fase ¿vale? me gusta mucho esta fase porque una de las cosas que más disfruto de hacer fangames de Pokémon es hacer el tema de las escenas ¿vale? las escenas de la trama de la historia y todo eso me gusta mucho hacerlas así que yo disfruto de esta fase pero sí que es verdad que bueno a muchos se les hace complicada ¿vale? porque hay que saber muchas cosas hay que tener cierta maña ¿vale? para no buguear no tener bugs y cosas de esas pero para eso está la quinta y la última fase que yo diría que es la más larga si la haces bien yo creo que es la fase más larga ¿vale? que es el tema de testear y pulir cuando ya lo tienes todo creado las zonas lo que ocurre en las zonas y todo eso ya lo que te queda pues es testearlo para asegurarte de que no tenga ningún tipo de bug y también pues terminar de refinar las cosas ¿no? aquí voy a meter una pequeña mejora en esta escena este combate no está del todo bien calibrado es demasiado difícil o demasiado fácil o lo que sea voy a calibrarlo un poquito equilibrarlo un poquito ¿vale? esta fase se puede hacer muy larga yo por ejemplo me gusta hacer fases de testeo muy largas ¿vale? a lo mejor antes de sacar una beta me gusta hacer como unas tres semanas de testeo más o menos para asegurarme de que hasta el último bug pues eso queda eliminado ¿no? en esta fase es muy importante que vosotros mismos os paséis el contenido de vuestro juego que habéis creado ¿vale? sin trucos sin trucos y aquí pues bueno también pues dependerá de la fuerza de voluntad de cada uno ¿vale? pero yo por ejemplo os digo que el Pokémon me lo he tenido que autopasar pues más de 10 veces seguro vaya más de 10 veces seguro y obviamente pues eso son muchísimas horas ¿vale? pero eso me ha permitido pues que sea un juego pues con relativamente pocos bugs para lo tocho que es el juego en cuanto a tamaño con una dificultad bastante bien calibrada ¿vale? o sea esta fase es muy importante que la testeéis y si aquí os puede ayudar alguien mejor ¿vale? muy importante en el tema de testeo el tener ayudantes que seguramente vamos esto es muy fácil de encontrar ¿vale? o sea si os vais a Discord y preguntáis hola ¿alguien me puede ayudar a testear mi beta de mi juego? seguro que aparecen yo que sé mínimo 10 personas interesadas en testear vuestro juego ¿vale? y luego pues os van sacando los bugs os dicen que cosas hay que mejorar os dan consejos ¿vale? así que muy importante aquí pedir ayuda a la gente para aseguraros de que vuestra beta salga lo más testeada posible ¿vale? buenas Domi gracias por lo vistío pero bueno y ya está estas son las 5 fases para crear un fangame que yo considero ¿vale? ya os digo en cada beta vais a volver a a pasar por estas 5 fases de forma continua ¿vale? más o menos este es el orden que yo considero que es el mejor para que vuestro juego salga adelante ¿vale? vamos a pasar a la siguiente diapositiva que ya nos ponemos un poco más técnicos porque vamos a ver así un poco por encima los programas que vamos a utilizar ¿vale? como veis son 4 aunque 2 de ellos cuentan como 1 bueno ahora lo explicamos y el cuarto es un poco más secundario son muy pocas cosas o sea a diferencia de un hack room que si necesitas que si un montón de programas que si el map no se que que si el no se cuantos un fan game de Pokémon con RPG Maker se hace con un par de cosillas vaya no necesitas gran cosa vaya en fin programas necesarios para crear un fan game de Pokémon vamos a hablar de cada programa ¿vale? y os explicaré como conseguirlo también que es muy sencillito ¿qué versiones de cada programa vamos a usar en estos tutoriales? no sé ahora lo veré añade el editor PBS de Bezier solo obligatorios Pedro Man ¿vale? bueno el primer programa obviamente es RPG Maker XP que es la versión es el software digamos que utilizamos para crear juegos ¿vale? RPG Maker es una franquicia de softwares ¿vale? que tiene ya pues varias décadas se empezaron con el RPG Maker después que si el RPG Maker 1900 no se que el RPG Maker 2000 después el 2003 después el XP después el VX después el VX6 ahora creo que es el MV hay un montón de RPG Makers digamos el último creo que salió para la Nintendo Switch de hecho ¿vale? pero el que nosotros utilizamos para crear juegos de Pokémon es el RPG Maker XP ¿vale? que salió en 2005 es un software ya bastante viejo 2005 o 2006 o 2007 no sé por ahí saldría es bastante viejo ya este programa ¿vale? y obviamente pues tiene sus limitaciones pero aún así sigue siendo un RPG Maker bastante bastante potente ¿vale? lo tenéis en Steam por cierto lo tenéis en Steam a 2 euros ¿vale? que eso imagino que equivaldrá yo que sé a 3.000 millones de bolívares venezolanos pero bueno eso ya no es mi problema ¿vale? lo tenéis en Steam a 2 euros también lo tenéis gratuito ya sabéis cómo pero yo sinceramente os recomiendo a ver bueno yo os voy a dar la verdad como está la verdad ¿vale? aquí si lo conseguís gratuito ya sabéis cómo no voy a enseñaros cómo pero sabéis cómo está en español ¿vale? porque los piratillas digamos que le han puesto un parche para ponerlo en español el programa Kunio Kun muchas gracias por el plan tío bienvenido Kunio Kun 33 señor Jesucristo que murió con 33 años en la cruz muchas gracias tío de corazón muchas gracias en fin si lo conseguís piratilla lo tenéis en español eso es una ventaja que de cara a los novatos es muy útil ¿vale? no os voy a mentir si lo compráis de forma legal lo tenéis en inglés porque por lo que sea el Airbag Maker Oficial Ilegal está en inglés no está en español no sé por qué la verdad me parece un atraso pero bueno está en inglés ¿vale? aún así yo os aconsejo chicos yo os aconsejo que si podéis gastaros dos euros que es una gilipollez de dinero vaya y no os da problemas el inglés que lo pilléis en Steam de forma oficial ¿vale? porque digamos que el oficial ofrece un par de prestaciones entre comillas que el pirata no te ofrece ¿vale? la más conocida y la más útil es una llamada Extend Text que te permite como meter comandos complejos que en el pirata no puedes ¿vale? y os puede dar lugar a ciertos bugs o a ciertas cosas que en el pirata no vais a saber hacer puedes sobreescribir el inglés con el que está en español supongo que habrá tutoriales para eso hostia pues no lo sabía pues dicen por aquí que puedes parchear el oficial con el parche en español no lo sabía ¿eh? no sé pues bueno ahí lo tenéis en cualquier caso eso eso RPG Maker XP ¿vale? lo tenéis en estima un par de pavos así que bueno pilladlos y eso y ya está ¿vale? después segundo programa Pokémon Essentials ¿vale? pero os digo que realmente cuenta como uno porque digamos que Pokémon Essentials es como una especie como de mod de RPG Maker XP que os proporciona la base para crear el juego de Pokémon ¿vale? os proporciona pues el conjunto de scripts los gráficos de los Pokémon y todo eso y todo el conjunto gráfico de zonas para empezar a crear vuestros juegos ¿vale? así que realmente cuentan como un programa realmente ¿vale? primero os descargáis o bueno conseguís o compráis lo que sea el RPG Maker XP y después os descargáis el mod Pokémon Essentials que ahora veremos cómo se descarga ¿vale? que es una clipollez ¿qué generación se usa? la de Game Boy Advance o la Nintendo DS digamos que no va por generaciones sin duda es complicado digamos que ahora mismo los fangames que se están haciendo los gráficos son más o menos de cuarta o de quinta generación ¿vale? dependiendo de lo que más te guste sin embargo las mecánicas y los Pokémon que aparecen son de la octava generación ¿vale? ya estamos todos usando los Pokémon de Galar los ataques de Galar y todo eso ¿vale? pero los gráficos suelen ser como de cuarta o de quinta dependiendo de de tus gustos vaya por ejemplo el Pokémon Opal tiene gráficos de quinta ¿vale? ahora hablaremos de qué versión de Pokémon Essentials utilizamos no os preocupéis el tercer programa es bueno yo he puesto Jimbo Photoshop pero realmente pues cualquier programa que os permita pues crear sprites editar imágenes y toda la pesca ¿vale? podéis incluso utilizar el Paint si queréis ¿vale? o sea perfectamente podéis hacer un juego de Pokémon utilizando el Paint aunque yo os aconsejo que aprendáis a utilizar el Jimbo o el Photoshop ¿vale? porque a la larga va a ser mucho más útil y mucho más intuitivo ¿vale? a la hora de hacer los sprites y todo eso yo utilizo el Jimbo porque el Photoshop se me hace demasiado complejo ¿vale? y aconsejo a los novatos utilizar el Jimbo primero porque es gratuito y no tenéis que estar que si buscando la medicina ni nada de eso ¿vale? o sea es gratuito lo descargáis y ya está y no tenéis que calentaros la cabeza con historias raras ¿vale? el Jimbo y además que el Jimbo es bastante más sencillote que el Photoshop obviamente el Photoshop si aprendéis a dominarlo os va a permitir hacer muchas más cosas ¿vale? pero si estáis empezando el Jimbo viene bien y con el Jimbo hacéis ya vuestros sprites vuestros gráficos para vuestro juego vuestras ediciones y vuestras cosas ¿vale? obviamente si hay algún otro programa de manipulación de imágenes que yo no conozca pues también os puedo bueno Pocky por ejemplo menciona el Paint Tool Say que yo no lo he utilizado nunca para hacer sprites pero imagino que será tan bueno como los demás ¿vale? yo pues he puesto los dos más más típicos digamos ¿vale? pero cualquier programa que de estos pues imagino que servirá y el cuarto programa el Jim 2 sí yo tengo el Jim 2 creo ahora os digo qué versión del Jim tengo no os preocupéis que me lo preguntáis mucho el último programa es uno así como más secundario más opcional pero tremendamente útil y es realmente una gilipollez pero os va a ser muy útil ¿vale? es un programa llamado MP3 Gain que básicamente tiene una utilidad que es ecualizaros las músicas ¿vale? es una chorrada ¿vale? pero muchas veces cuando creáis vuestro juego y empezáis a meterle músicas en plan voy a meterle esta música del Kingdom Hearts ahora voy a meterle esta música del Golden Sun ahora esta música del Fortnite o lo que sea lo que pasa al final es que esta música suena como más fuerte esta suena suena como más floja y lo que sea entonces tenéis programas por aquí mencionan Audacity por ejemplo ¿vale? que os permite ecualizar el volumen de las músicas y eso es tremendamente importante porque no hay nada más molesto que estar jugando a un juego y que de repente esta música suene mucho más fuerte y está mucho más floja y estar así con el volumen todo el rato calibrándolo y al final acabas cerrando el juego o muteándolo o lo que sea ¿vale? entonces esto es una para lupear sirve no sé yo no lupeo mis músicas nunca no lo considero necesario ni mucho menos es normalizar no ecualizar ah vale bueno normalizar el volumen de las músicas como se diga ¿vale? esto yo lo hago al final de cada beta lo que hago es abrir el mp3 gain abrir la carpeta de las músicas del ópalo darle a un botoncito y ya automáticamente se me normaliza todo el volumen de las músicas se me ponen entonces al mismo volumen y así pues joder el juego pues gana mucha más calidad ¿vale? pero ya os digo esto es una gilipollez por lo menos con mp3 gain es como abrir la carpeta del juego y darle a un botón y ya está ya os las normaliza y es muy sencillito ¿vale? es muy muy sencillito pero el propio RecPenheim Maker te permite ecualizar la música ¿no? que yo sepa no que yo sepa no tú puedes controlar el volumen de la música cada una que va a sonar y tal pero es un coñazo ¿no? en plan esta como es un poco más fuerte pongo que suene menos no sé para eso las normalizas todas y ya está ¿no? es una gilipollez es un programa un poco más secundario y ya está ¿vale? pero bueno que es importante que sepáis el tema de normalizar los volúmenes ¿vale? pero bueno vamos a ver ahora cómo conseguir cada programa bueno en realidad no en realidad solo vamos a hablar de cómo conseguir el segundo el Pokémon Essentials ¿vale? que es el más interesante como os digo RPG Maker XP pues es simplemente o comprar un Steam o buscaros la vida Jim lo podéis descargar pues descargar Jim Goggle ya está tontería MP3 Game pues igual descargar MP3 Game la típica página de Softonic o yo que sé el típico tutorial latino o sea yo que sé buscaos la vida ¿vale? Google pero con Pokémon Essentials sí que vamos a ver como las distintas versiones que existen porque es interesante que lo sepáis ¿vale? entonces bueno Softonic no que tiene virus yo que sé lo que sea la página que sea sabéis hacerlo coño sabéis hacerlo no tenemos que estar aquí tampoco de niñera ¿no? vamos a ver cómo conseguir Pokémon Essentials las distintas versiones que tiene porque hay unas cuantas y os podéis hacer el lío ¿vale? entonces vamos a ver damos un segundín aquí tengo vale si buscáis vale se ve ¿no? sí vale perfecto si buscáis Pokémon Essentials en Google el primer resultado que os sale es la wiki de Pokémon Essentials ¿vale? y os sale la ventana de descargas si no os sale pues buscad Pokémon Essentials descarga español por ejemplo en Google ¿vale? y el primer resultado que os sale debería ser este entonces simplemente pincháis aquí descargas y pues aquí tenéis la descarga yo que sé no tiene esto mucha historia ¿no? porque no sale ya está tan fácil como esto no sé sencillo ¿no? sencillo la última versión que está en español es la 16.1 ¿vale? en inglés tenéis la última la 18 pero vamos la 16.1 os va a servir perfectamente no preocupéis por eso la 16.1 es muy buena ¿vale? hay otra versión también bastante interesante que es la llamada base de pira ¿vale? la base de pira es una versión de Pokémon Essentials que estamos utilizando muchos makers de la escena española ¿vale? la tenéis disponible en nuestro Discord por ejemplo si os metéis en el Discord y preguntáis y todo eso pues ahí la tendréis ¿vale? vale dicen por aquí que la 18 está ya en España a ver descargas descargas es posible que esté ya en... no sé a ver descargas no sé aquí solo aparece esta no sé si la 18 el segundo resultado por cierto es la... a ver no sé que yo vea solo está la 16 esta vaya pero que bueno que la 16 está bien ¿vale? la 16 está ya completísima así que no os preocupéis chicos no obstante hay otra base que es la base de pira ¿vale? cualquier versión que sea la 16.algo os sirve ¿vale? no os preocupéis chicos pero importante que sea 16.algo es recomendable o 17 18 no es recomendable porque está muy verde esa todavía pero cualquiera que sea la 16 o la 17 está bien ¿vale? y como os digo en nuestra escene en nuestro panorama de makers españoles hispanos perdón estamos utilizando la base de pira ¿vale? la base de pira es básicamente una versión de Pokémon Essentials 16 modificada por Pira y Alberto que trae ya las 8 generaciones con los Pokémon de Galar con los ataques y habilidades de Galar todos los gráficos de los Pokémon de las 8 generaciones ¿vale? si descargáis esta versión que tengo aquí en pantalla la 16.1 solo os vienen las 5 primeras generaciones de Pokémon ¿vale? hasta Tesella el último Pokémon que tenéis en la base de datos es Genesect ¿vale? sin embargo si descargáis la base de pira vais a tener ya las 8 generaciones de Pokémon entonces bueno a lo mejor con vuestro juego pues yo solo quiero que aparezcan las 3 primeras generaciones porque lo demás me da igual lo demás no es Pokémon entonces pues mira os descargáis esta y ya está ¿vale? pero si os... luego podéis añadir vosotros las generaciones que queráis ¿vale? os podéis... yo lo que hice es eso de hecho yo empecé el Titán y el Iberia con esta versión y luego añadí pues a Lola Calos Galar y todo eso ¿no? podéis añadirlos luego vaya pero si no pues intentáis haceros con la base de pira y ya está ¿vale? no sé si algún moderador puede pasar un enlace de la base de pira si no en todo caso si me estáis viendo en YouTube perdón en la descripción del vídeo voy a poner un link de la base de pira ¿vale? a ver voy a poner un link tanto de esta base la 16 como de la base de pira y ya pues dependiendo de lo que os parezca más interesante es de Google el tercer resultado ¿no? pues no lo sé la verdad a ver vamos a un segundín a lo mejor sí base de Pokémon uy pues a lo mejor es esta ¿no? vale creo que es esta vale 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 chicos es el tercer resultado cierto es cierto es ¿eh? ojo cuidado el tercer resultado es la base de la que estoy hablando la base de pira mira autor pira ¿vale? aquí la tenéis New Poke Liberty que es una comunidad muy buena ¿vale? que ayuda a hacer juegos y todo eso aquí la tenéis chicos la base de pira descargar y ya está ¿vale? pues mira de puta madre descargad esta descargad esta chicos Pokémon Essentials tercer resultado esta página ¿vale? descargad esta versión esta es la que la que estamos utilizando todos ¿vale? bueno la base de Felic Dax ¿dónde está? no sé aún no sé en fin pues pues ya está así es como conseguís el Pokémon Essentials ¿vale? y como os digo el resto de los programas pues pues no sé no hay mucho más que decir ¿vale? los buscáis en Google o lo que sea me habéis preguntado cuál es mi versión de Gimp os lo digo ahora mismo a ver si lo puedo ver acerca de Gimp ¿cómo se ve esto? vale yo estoy utilizando la versión de Gimp 2.8.20 ¿vale? repito mi versión de Gimp que considero la más la más completa es Gimp 2.8.20 buscadlo en Google es gratuito no tenéis que buscar que si cracks ni mierdas raras ¿vale? así que ningún problema con eso pero bueno ahí tenéis las cosas ¿vale? y ya como segunda parte de la clase vamos a abrir el Pokémon Essentials de hecho voy a descargarme de hecho la versión de Pira para que todos empezamos desde el mismo punto ¿vale? y ya pues me espero y yo que sé 80 megas como veis esto no tal no tarda nada bueno no tarda nada también depende de tus cosas ¿no? si me hubieras preguntado hace 7 años para mí 80 megas me hubiera tardado un ratito pero ahora no me tarda demasiado vaya en fin pues vamos a abrir esta base y así vamos y vamos a ver por encima lo que tiene ¿vale? después intentaremos crear un pequeño mapa y ya con eso pues acabará la clase de hoy e imagino que como ejercicio os propondré pues eso crear un pequeño mapa o lo que sea ¿vale? dame un segundín que estoy descomprimiendo la hueá esta y enseguida pues empezamos a ver un poco el programa ¿vale? chat ¿cuál es la versión del gym? repito 2.8.20 en fin el mp3 homosexual es gratis o es de pago el mp3 game la verdad es que no lo sé no lo sé me suena que gratis vaya no me suena que yo lo haya tenido que craquear o lo que sea creo que es gratis vale ya tengo el el rpg maker ¿vale? perdón el rpg maker el el pokemon essentials como os digo chicos primero tenéis que descargar el rpg maker xp ¿vale? bueno descargar o comprarlo y después descargar esta base de pokemon essentials ¿vale? pues vamos a cambiar de vamos a mostrar pantalla y ahora si vamos a ver vamos a abrir el pokemon essentials chicos vamos a abrir pokemon essentials ¿vale? lo tengo aquí esto es lo que hemos descargado ¿vale? la base de pira y vamos a abrirlo y aquí tenemos pues unas cuantas cosillas ¿no? si nos metemos por ejemplo en la carpeta graphics y en la carpeta battlers aquí tenemos pues pues mirad lo que tenemos todos los gráficos de los pokemon incluido las megas ¿no? incluso versiones shiny de las megas que está de puta madre esto y fijaos aquí está la quinta generación aquí está la sexta generación ¿no? en versión sprite que molan un montón los sprites los pokemon de alola también en versión sprite como podéis observar ¿vale? también tenemos los ultraentes ¿no? que a veces pues son un poco difíciles de conseguir y están incluso los pokemon de alola fijaos que están todos los pokemon de alola ¿eh? o sea esto es esto es impresionante esta base ¿no? con esto tenéis ya las ocho generaciones en formato 2D por así decirlo ¿no? en sprite que están guapísimos ¿eh? algunos ganan un montón en sprite fijaos por ejemplo dragapool que bonito es en sprite ¿no? aquí tenéis todos los gráficos ¿no? en characters también tenéis bueno algunos gráficos para empezar aunque aquí faltan unas cuantas cosas faltan los gráficos faltan los gráficos de los muñecos de los pokemon por si queréis poner que os sigan ni todo eso pero eso se consigue pues no sé descargándolo de de comunidades o de lo que sea ¿vale? aquí tenéis pues fondos de batalla ¿vale? estamos en la carpeta carpeta graphics estamos viendo así un poco por encima lo que tiene esta carpeta ¿vale? aquí tenéis los fondos de batalla ¿no? los típicos fonditos estos que salen pues cuando salta un combate o lo que sea ¿no? aquí las como las plataformitas en las que están los rivales y todo eso eh Fox bueno esto es nada esto ya lo veremos más adelante eh icons aquí tenéis los eh los muñequitos del menú ¿no? de los pokemon cuando os metéis en equipo y veis los muñequitos ahí en en el equipo ¿no? digamos aquí están todos que también hasta hasta Galar bueno aquí están los iconos de los objetos también de los ítems y como veis están los iconos de Galar también ¿no? los del menú así que de puta madre vaya de puta madre eh está en otra carpeta ah vale vale eh luego lo vemos entonces animations bueno esto nada estas son las animaciones de los ataques eh no sé autotiles esto lo veremos ahora no os preocupéis tilesets muy importante la carpeta de tilesets ¿vale? tilesets es básicamente la carpeta donde tenéis las los gráficos de las zonas ¿no? estos son de de tercera gen pero ya veremos cómo conseguir gráficos nuevos entonces eso en lo que respeta la carpeta graphics ¿vale? la carpeta fonts es las letras esto las instaláis y ya está y luego os olvidáis ¿vale? la carpeta data esto es un poco pues pues eso todos los la los datos de los mapas y de todas las cosas que tenéis metidas en el juego y audio pues las las músicas y el sonido del juego ¿vale? BGM son las músicas entre comillas BGS son como los los soniditos musicales tipo la típica el típico sonidito cuando por ejemplo te curan a tus Pokémon y cosas de esas eh me perdón no ME son los típicos soniditos de cuando te curan a los Pokémon o cuando pillas un objeto ¿no? los C son los sound effects que estos son básicamente pues eh vaya esto ha petado creo bueno sí efectos de sonido ¿no? como veis hay un montón aquí en la carpeta Cries tenéis todos los efectos de sonido todos los grititos de los Pokémon ¿vale? como veis pues están todos de Galar ¿no? hasta el 898 que imagino que será Eternatus no Shadow Reader vale si el grito de Calyrex o lo que sea ¿no? están todos los gritos de los Pokémon y el PBS ah mira sí en Overwatch tenéis todos los muñequitos de los Pokémon ¿vale? carpeta Overwatch vale esto yo no lo sabía esto es nuevo carpeta Overwatch tenéis todos los muñequitos de los Pokémon ¿vale? esto es para cuando los Pokémon os siguen cuando los veis en el mapa pues que tenéis aquí el muñeco el gráfico del muñeco ¿no? y como veis tenéis ya también los de los de Galar fijaos el muñeco de Dragapool para que te siga detrás ¿no? está chulísimo también está muy muy chulo de paso eliminad el sonido llamado BOOM oye pues sí muy buen consejo ese ¿eh? nada aquí tenemos un aviso de importante leer bueno aquí tenéis notas del desarrollador ¿no? de alguna cosa que falte o lo que sea y bueno vamos a abrirlo ya GameX es para iniciar el juego ¿vale? pero no queremos iniciar el juego todavía queremos iniciar el editor para empezar a crear el juego ¿vale? entonces tenéis que darle aquí este icono que es como una especie de cosa azul una especie como de fichero azul ¿no? algo así que pone game.rxproject rxproject imagino ¿vale? entonces doble clic y ya se abre el editor y aquí pues empieza la magia sí hola sí sí este directo quedará resubido y también se resube a YouTube ¿vale? pues aquí tenemos la magia chicos ya estamos dentro de RPG Maker ya estamos dentro del editor y aquí pues pasaremos las siguientes horas de este curso ¿no? digamos viendo todo lo que lo que hay que ver todo eso aquí voy a hacer una cosa en lugar de capturar pantalla voy a directamente capturar la ventana de de esto para no estar aquí y tal damos un segundín vale más o menos así vale Adrián muchas gracias tío muchas gracias por la suscripción bienvenido y espero que disfrutes del contenido y todo eso vale vamos a ponerlo así y esto mejor ¿vale? así no tengo que estar pendiente de la pantalla bueno pues ya estamos en RPG Maker ¿vale? no sé si hasta aquí tenéis alguna duda o lo que sea ¿vale? yo creo que de aumento es todo bastante sencillo no hemos hecho así nada interesante simplemente aprender cuál es el programa que hay que descargar y más o menos de qué carpeta se compone ¿no? pero si tenéis alguna duda voy a responderle ahora Eric ¿qué es RPG Maker? ¿tú y es pirateado? no yo lo a ver os voy a decir la verdad ¿vale? Pokémon Titan y Pokémon Iberia los creé con RPG Maker pirateado lo reconozco pero en cuanto empecé Pokémon Opalo me lo compré legalmente ¿vale? RPG Maker me lo compré estaba a 5 euros cuando me lo compré recuerdo yo y el Opalo sí que es verdad que ya lo empecé con el RPG Maker legal y comprado ¿vale? pero sí que es verdad que mis primeros juegos los creé con el piratilla vaya que bueno que se lo va a hacer buenas Bezier ¿cómo estás tío? en fin hasta aquí ¿se puede usar en Mac? creo no lo sé creo que no creo que no se puede usar en Mac tío a ver sé que en Mac hay como aplicaciones para hacer cosas de Windows pero no sé hasta qué punto no lo sé la verdad es que no tengo no tengo muchos conocimientos de Mac entonces vas a crear un nuevo canal en el Discord para la clase sí, sí, sí vale pues si no hay dudas así importantes los latinos aún estamos extrayendo base de pira vale me espero unos minutos ¿vale? me espero unos minutos para los latinos que estáis todavía descargando el programa o lo que sea ¿vale? así vamos todos juntos y no hay ningún problema ¿vale? si tenéis alguna preguntilla de todo lo que hemos visto de las fases o de lo que sea ¿has visto la del PP? no vamos a hablar de política en esta ya hablaremos de política esta noche que han pasado unas cuantas cosillas sí eh vitamina caramelo curioso nombre vitamina caramelo muchas gracias vitamina gracias por ese prime bienvenido y espero que disfrutes del contenido tío muchas gracias ¿dónde le has dado para abrirlo? eh mira en la carpeta de Pokémon Essential 16.3 tienes que darle a game.rxprog ¿vale? que es como un icono azul game.rxprog y ya está a ver estoy en esa misma aplicación pero el mapa se ve oscuro eso es normal eh mira te lo digo ahora mismo ¿vale? tienes que irte a Mode no Vieux perdón Vieux y a ver imagino que lo tendrás vale sí esto se te verá así imagino ¿no? a muchos a lo mejor si os vea así tenéis que iros a Vieux o Vista no sé como sea en español y desmarcáis esta casilla ¿vale? os recomiendo que la desmarquéis porque se ve mejor ¿vale? o sea esta casilla intentad desmarcarla ¿vale? vale desmarcad esto ya se os ve todo clarito no os preocupéis por eso ¿vale? eh no se ve la opción ay no se ve no sé por qué no se ve pero vale será voy a capturar la pantalla entonces dame un segundín voy a capturar la pantalla mejor ¿vale? dame un segundín mirad mirad chicos os vais aquí a Vieux y desmarcáis esta casilla que pone Dim Other Layers creo que en español es oscurecer otras capas la desmarcáis ¿vale? la desmarcáis y ya no se os ve oscuro chicos ahora sí ¿no? ¿se ha visto? sí al estar desmarcamos que Vieux o Ver desmarcáis esta tercera casilla ¿vale? Dim Other Layers que en español creo que es oscurecer otras capas ¿vale? tenéis que tenerla desmarcada para que no se os vea oscuro chicos ¿vale? vale pues bueno vamos a empezar ya con esto aquí tenemos unas cuantas cosas ¿vale? bueno vamos a empezar creo que estoy pulsando aquí estas tres lupas que se ven aquí pues muy sencillo simplemente es para alejar o acercar un poco más el mapa ¿no? esto es vista 1-1 este es como así veis como el tamaño real ¿no? del mapa digamos dentro del juego vista 1-2 pues para verlo como a doble distancia ¿no? y vista 1-4 pues si tenéis un mapa muy grande pues para tenerlo como desde muy lejos ¿no? para poder manejarlo mejor y todo eso estas tres lupitas ¿vale? que estáis viendo aquí como veis esto pues no sé no tiene mucha historia solrack muchas gracias por el nivel 1 muchas gracias y bienvenido tío bienvenido y espero que te sea útil este este directo muchas gracias tío muchas gracias si pulsas F4 creo que se te desactiva sí debería desactivarse pero bueno Eric enseñarás gráficos de interior también ¿no? sí sí no os preocupéis lo veremos todo no os preocupéis vale pues ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? aquí en el medio tenéis pues lo que es el mapa esto es como el polopaleta inicial ¿no? aquí a la izquierda tenéis toda esta tira de cosas ¿no? de como de cosas gráficas de casitas y de árboles y de mierdas que es el tileset ¿vale? tileset o tileset mejor dicho que es pues eso el conjunto de gráficos de vuestra zona ¿vale? vamos a hacer un ejemplo rápido imaginad que yo quiero poner una florecita ¿no? quiero poner una florecita en este pueblo porque mira con florecitas todo es mejor pues pincho en la florecita luego en este lápiz que veis aquí ¿vale? pencil y yo que sé me voy a la casilla donde quiero poner la florecita y pum mira ya está ya hay una florecita ¿veis que fácil es? si le dais aquí atrás a esta flechita que se ve aquí pues un do ¿no? deshacer digamos se va la flor ya está ya no está en lugar de lápiz podemos seleccionar esto rectángulo ¿vale? seleccionamos la florecita y mantenemos pulsado y como veis nos hace un rectángulo de florecitas lo estáis viendo ¿no? un rectángulo de florecitas esto es muy útil sobre todo para hacer por ejemplo no sé agua ¿no? queremos hacer un río pues bueno esto es mar creo no sé no bueno ¿queréis hacer un río? pues vale esto si es el río bueno es que estos gráficos de 3D Gen no me oriento mucho a ver no sé vale bueno hierba hierba de Pokémon de estos ¿no? si queréis hacer un pues el típico parche de hierba o lo que sea pues la opción del rectángulo es muy interesante obviamente ¿no? tenemos una opción del circulito o de eclipse o elipse perdón yo no la utilizo nunca pero bueno básicamente te hace como como elipses de esta yo hasta no la utilizo nunca la verdad o sea me parece una chorrada no sé prefiero hacer rectangulitos y luego ya voy ya voy puliendo ¿vale? Pokémon florecitas exactamente sí me gustan las flores y luego tenéis la opción de la cubeta del cubo de pintura que es para llenar esto de de flores ¿no? el mapa entero y ya está nos quedamos sin pueblo ¿no? básicamente vamos a deshacer esto bueno ahora muy importante chicos las capas el Pokémon peta lo confirme las capas muy importante lo de las capas ¿vale? vamos a situarnos aquí en donde pone aquí layer 1 layer 2 layer 3 y events ¿vale? si lo tenéis en español va a poner capa 1 capa 1 capa 2 capa 3 y eventos ¿vale? el tema de las capas es el concepto más importante a la hora de hacer mapas ¿vale? digamos que las capas es por así decirlo cada uno de los niveles sobre los que situáis los elementos esto os lo voy a explicar de forma más gráfica mejor dicho imaginad que queremos poner un árbol ¿vale? que es el ejemplo más tonto seleccionamos el árbol ¿vale? este árbol seleccionamos lo seleccionamos entero ¿vale? si pincháis mantenéis pulsado el botón izquierdo y arrastráis seleccionáis las casillas del árbol ¿vale? no sé si se aprecia lo que estoy haciendo ¿vale? pero estoy seleccionando como un árbol entero en lugar de seleccionar solo una casilla del arbolito este lo selecciono entero ¿vale? estáis viendo lo que estoy haciendo ¿no? vale entonces le damos a lápiz porque queremos colocar yo que sé un árbol al lado del río este ¿no? podía quedar bien pues coloco un árbol y entonces ¡oh! ¿qué ha pasado aquí? esto no puede estar bien esto está mal ¿no? ¿qué ha pasado? porque hay una especie como de recuadro blanco alrededor del árbol no puede ser ¿qué estamos haciendo mal? abandono no no os preocupéis los ogros tienen capas que cojones no os preocupéis que esto es muy sencillo ¿vale? lo que ha pasado es que habéis colocado el árbol en la capa 1 que es la capa donde va el suelo ¿vale? y entonces digamos que no habéis superpuesto el árbol por encima del suelo es... yo que sé vamos a deshacer esto nos vamos a la capa 2 y situamos el árbol y ahora sí tenemos nuestro árbol bien colocado ¿vale? como podéis observar bueno ¿qué pasa si quiero situar algo encima del árbol? por ejemplo mirad por ejemplo imaginad que queremos hacer lo típico de poner un árbol sobre un árbol para crear una pequeña arboleda o lo que sea ¿vale? creamos aquí nuestro árbol bueno ya está un arbolito ahí al lado del laboratorio este del profesor Oak y queremos hacer como dos árboles juntos ¿no? en plan como uno después de otro ¿no? y ponemos aquí un segundo árbol ¿veis lo que ha pasado? ¿no? que digamos que el segundo árbol se ha comido al primero ¿por qué? porque lo hemos puesto en el mismo nivel de... de elemento es que... joder es un poco abstracto pero imagino que se está entendiendo ¿vale? entonces queremos como superponerlo entre comillas ¿no? pues elegimos la capa 3 y si lo colocamos ahora ya sí que se queda superpuesto ¿vale? ¿queremos poner otro árbol? pues ya aquí es un poco más engorroso ¿no? volvemos a poner otro árbol en la capa 3 nos come el otro árbol pero aquí lo que podemos hacer ya es seleccionar la parte inferior del árbol irnos a la capa 2 y digamos volver a como reconstruir esa parte del árbol ¿vale? no sé si me explico aquí ya es un poco más engorroso pero bueno así básicamente se hacen las cosas ¿no? imaginad que no sé queremos poner ¿qué podemos poner aquí? una casita o algo por el estilo ¿no? a ver algún elemento alguna farola o alguna mierda a ver una esta casita pequeña ¿no? ponemos una casita en la capa 2 por ejemplo estas flores de aquí yo que sé me gusta urbanizar los pueblos vamos a poner aquí una casita ¿vale? adiós y queremos poner algo sobre la casita ¿no? alguna decoración alguna mierda imaginad que queremos ponerle yo que sé tío ¿qué podemos ponerle? queremos ponerle a ver espérate es que quiero algo que quede bonito ¿no? que tampoco va a ser aquí yo que sé alguna cosa que sea coherente o no bueno yo que sé imaginamos que el señor que vive en esta casita le gusta aparcar la bici en el tejado de la casa ¿no? porque si la pone al lado se la roban o lo que sea el profesor Ouk es que tiene las manos muy largas ¿no? pues seleccionamos la bici nos vamos a la capa 3 y sobre el tejado pues podemos poner la bicicleta ¿no? y ya pues hemos puesto un elemento sobre otro elemento digamos ¿no? hasta aquí se entiende si hubiéramos puesto la bici en la capa 2 como veis pues se ha comido parte del tejado ¿no? de la casa porque está como al mismo nivel del tejado no sé si me explico pero si lo ponemos en la capa 3 pues ya tenemos una bici sobre el tejado hasta aquí bien ¿no? por eso le han bloqueado el camino a Ouk es verdad por el profesor Ouk hasta aquí bien ¿no? se está entendiendo más o menos lo que lo que estoy haciendo ¿no? pero bueno y por último tenemos la capa de eventos aquí simplemente es para bueno aquí tenemos como unas casillas aquí tenemos por ejemplo el señor gordo este que te habla de las cosas o esto es para hacer los eventos ¿vale? en esta casilla va a haber un va a haber yo que sé un este señor y este señor te dice hola jaja ¿vale? esto para crear los eventos y ya está esto lo veremos más adelante no os preocupéis ¿vale? o en esta casilla va a haber un yo que sé tío va a haber una señora que te va a decir adiós jaja y además va a tener un movimiento de que se está moviendo randommente yo que sé está caminando por ahí ¿vale? esto para hacer eventos no os preocupéis esto dejaros para más adelante ¿vale? que esto es ya para otra clase lo de la capa 3 está por encima del jugador ¿no? quiero decir que el player está por debajo no, no tiene por qué eso lo veremos luego como se hace ¿vale? no os preocupéis bueno pues vamos a ver cómo crear un mapa desde cero ¿vale? aquí bueno aquí tenéis un montón de mapas que estos son como mapas de prueba que ya os vienen con el programa ¿vale? para que veáis un poco cómo son las cosas y ya está en estos mapas hay muchos tutoriales de hecho por ejemplo esto es un tutorial de cómo hacer un combate de entrenador en Pueblo Empanada por ejemplo dentro de las casas aquí tienes un evento de o sea un tutorial de cómo hacer decisiones y todo eso esto es un tutorial de no sé no sé de tener un Pokémon regalado un Celebio no sé qué pollas y ya está bueno esto es el interior de las casitas por cierto ¿vale? el profesor Eric ya tenía planeado que Oka aparcaría su bici en el tejado no sé hasta aquí se entiende ¿no? pues vamos a crear un pueblo nuevo chicos lo que pasa es que bueno como veis el programa viene con gráficos de bueno de rojo, fuego, verde, hoja ¿no? de tercera generación estos gráficos a ver están bien son bonitos ¿no? pero yo personalmente creo que ya están un poco anticuados aquí obviamente ya va con la opinión personal de cada uno ¿vale? pero yo considero que estos gráficos se han quedado ya un poco añejos me gustaría me gustaría hacer un juego con gráficos que sean más como diamante y perla o como Heargol y Sol Silver o como Pokémon blanco y negro o lo que sea ¿no? un poco más modernitos entonces quiero crear un mapa pero no me gustan estos gráficos ¿qué coño hago? pues vamos a aprender rápidamente cómo buscar gráficos de Pokémon ¿vale? para hacer las zonas entonces vámonos a internet otra vez al navegador y vamos a ver cómo se hace esto ¿vale? esto es muy sencillo chicos esto es muy sencillo ojo porque esto me lo preguntáis muchas veces ¿vale? y quiero que quede claro cómo se hace imaginad que quiero hacer un juego con gráficos de quinta generación ¿vale? que me gustan bastante pues nos vamos a Google y aquí buscamos las palabras mágicas Pokémon vamos a buscar de blanco y negro es decir Black and White ¿no? BW que son como las siglas de estas ediciones Tileset Tileset ¿vale? Tileset es el nombre de estos gráficos para crear zonas ¿vale? y en Google Imágenes van a aparecer un montón de cosas nos interesa buscar un gráfico que tenga forma de tira ¿vale? por ejemplo este si buscamos este vamos a abrir esta imagen ¿vale? vemos que tiene pues mirad que unos gráficos unos gráficos bastante bonitos por cierto bastante más bonitos que los de rojo o verde o hoja voy a buscar un poco más estos también voy a mirar si hay alguno más es interesante a ver este ¿qué tal? a ver estos gráficos estos son bonitos estos son muy bonitos también son bastante bonitos a ver que más encuentro por aquí mirad estos son como parecidos a los de Gears Gold y Soul Silver ¿no? más o menos pasa que estos no tienen casitas pero bueno luego se los podemos añadir si queréis pues no sé voy a descargar estos mismos a ver qué tal venga voy a empezar con estos ¿vale? vosotros descargáis lo que os dan los que os den la gana podéis buscar de Gears Gold y Soul Silver o de Diamante y Perla ¿no? Diamante y Perla y Platino que sería DPP las siglas de esta generación ¿vale? por ejemplo no sé buscamos esta tira esta de aquí ¿vale? y aquí tenemos pues gráficos de uff estos no valen creo estos son muy raros son muy pequeñitos no sé por qué son así a ver esta de aquí a ver esta mira estos gráficos son de Diamante y Perla lo reconocéis ¿no? para muchos os sonarán bastante creo que voy a descargar estos que son así muy conocidos por todos ¿no? pasa que no me gusta que son como muy les falta color ¿no? voy a editarlos para que tengan un poco más de color pero bueno voy a guardar esta imagen chicos vamos a utilizar esta imagen ¿vale? para este ejemplo y si soy masoquista y quiero hacer gráficos por mi cuenta puedes hacerlo pero bueno vamos a aprender cómo se hace vamos a guardar imagen ¿vale? voy a ponerle Tileset yo que sé Tileset clase voy a llamarle ¿vale? da igual y como he dicho me gustaría que fueran un poco más de color ¿vale? entonces voy a hacer lo siguiente chicos voy a hacer lo siguiente voy a abrir mi GIMP mi programa de edición y no sé voy a seleccionar el Tileset este que tal y aquí pues lo podemos modificar como podéis observar ¿vale? lo podemos modificar ¿vale? no está en con el fondo transparente parece y si se lo recorto uy no está con el fondo transparente curiosamente bueno ahora veremos cómo se hace eso ¿vale? aquí bueno voy a hacerlo un poco más colorido porque si no es que de verdad me parece esto un poco tal vale un poco más colorido así ya se ve mejor ¿vale? y voy a guardar aquí podéis editar un poco vuestro Tileset ¿vale? imaginad que queréis meterle casitas nuevas pues las podéis colocar aquí ¿vale? en este espacio en blanco podéis incluso alargar un poco más la tira ¿vale? simplemente pues alargando la imagen alargando el lienzo de la imagen ¿vale? podéis alargar un poco hacer más espacio y aquí vais metiendo más cosillas ¿no? vais metiendo pues casas árboles y cosas que os gusten ¿vale? hasta aquí bien imagino hasta aquí bien pero bueno voy a utilizar esto de prueba ¿vale? entonces ¿cómo coño meto yo estos gráficos en el Pokémon Essentials? pues muy sencillo ojo aquí ¿vale? ojo aquí aquí la has dado para esto es imagen no colores tono y saturación ¿vale? y luego saturación la subes y ya está ¿vale? ¿cómo coño meto estos gráficos en mi juego? pues atended aquí que esto es muy importante chicos atended aquí ¿vale? yo tengo un tileset muy completo de Quintagen si alguien quiere que me susurre así como pequeño consejo os digo que los gráficos de Quintagen suelen ser un poco complicados de manejar ¿vale? si estás empezando yo recomiendo empezar con Cuarta a no ser que seas bastante valiente y te molen mucho los gráficos de Quintagen vaya pero bueno seleccionamos Tolls o herramientas ¿vale? creo que sea en español imagino material base o esto no sé no me acuerdo como es en español sinceramente ¿vale? a ver repasemos Tolls o herramientas material base o directamente la deis a F10 ¿vale? como sale ahí el atajo yo los atajos no me los sé los atajos de RPG Maker pero bueno si la deis a F10 os debería salir esto ¿vale? esto es como el menú para meter gráficos y músicas dentro del juego ¿vale? entonces tenéis que iros a la carpeta Tilesets que como hemos dicho son los gráficos de para crear zonas ¿vale? gestor de archivos cierto cierto se llama gestor de archivos en español ¿vale? le damos a import es decir import traer hacia nosotros y seleccionamos el Tileset que yo lo tengo en el escritorio ¿vale? ahí está ahora muy importante muy importante aquí pone transparent transparent color Lclick ¿qué significa esto? si hacemos click en el fondo blanco luego cuando creemos esto cuando utilizamos estos gráficos para crear zonas el color blanco se va a quedar transparente ¿vale? y así pues este fondo blanco ya no se va a ver esto es porque esta imagen que he descargado tiene un fondo blanco ¿vale? hay algunas que vienen sin fondo blanco por ejemplo los que uso yo en el opalo ¿vale? pero bueno esta venía con el fondo blanco y he tenido que hacer esto luego también pone semi-transparent color esto se hace para el tema de las sombras si yo aquí pincho por ejemplo en un color de una sombrita por ejemplo este color así como grisáceo que está aquí ¿vale? significa que todo ese color se va a ver pues semi-transparentado ¿vale? porque son como sombritas y tienen que verse con ese color hasta aquí bien ¿no? pues bueno damos a ok y ya tenemos estos gráficos dentro del juego ¿vale? ¿cómo los utilizamos chicos? ¿cómo los utilizamos? pues muy sencillo primero tenemos bueno voy a esperarme un poco porque si no no quería tampoco muy rápido si material base o gestor de archivos en español o F10 haz F10 y te sale esta ¿vale? te vas a Tilesets Import y seleccionas el Tutorial Set ¿vale? haces clic izquierdo en el fondo blanco para que no se vea y ya estaría vaya ya estaría ahora bueno vamos a hacer lo siguiente chicos vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a herramientas Tools y Data Base o Base de Datos en español ¿vale? o le dais a F9 directamente ¿vale? ahora aquí tenéis unas muchas ventanas muchas pestañas de estas ¿vale? esto es básicamente como la base de datos de nuestro juego aunque bueno la mitad de realmente esto está todo en blanco ¿vale? porque esto es para hacer como RPGs así normales en RPG Maker ¿vale? esto no lo vamos a utilizar lo que vamos a utilizar aquí es simplemente Animations y Tilesets ¿vale? especialmente Tilesets y muy muy de vez en cuando Animations las dos únicas pestañas que os deben preocupar son estas dos ¿vale? especialmente Tilesets como os digo lo demás no lo vais a utilizar nunca ¿vale? así que olvidaos de esto esto está aquí para estorbar pero yo que sé no sirve lo que sirve es esto Tilesets ¿vale? aquí tenemos una lista de todos nuestros Tilesets hay que crear el nuevo con los gráficos que hemos metido en el juego ¿vale? RPG Maker solo te pide una cosa cambia tu interfaz a oscura oye pues estaría bastante bien ¿eh? aquí tenemos bueno los Tilesets de distintas zonas de RPG que vienen ya con el Pocon Essentials ¿no? con gráficos de tercera generación podemos crear aquí si damos a Chang'e Maximum podemos aumentar el número de la lista ¿vale? no sé hasta el 999 imagino podéis borrar esto si queréis ¿vale? o podéis iros directamente a uno que esté en blanco el 23 por ejemplo ¿vale? y aquí ponemos no sé Tileset exterior voy a llamarle ¿vale? y en Tileset Graphic tenemos que seleccionar el gráfico nuestro Tileset ¿vale? el que hemos conseguido el que hemos descargado de internet ¿vale? y ya lo tenemos aquí veis que ya lo tenemos aquí ¿no? que ya nos ha cargado aquí en esta pantalla ya lo tenemos aquí todo y aquí vemos unas cuantas cosas no voy a profundizar mucho en esto porque me gustaría dejarlo para la siguiente clase porque si no ya no sé demasiadas cosas pero vaya deciros así rápidamente que aquí básicamente lo que se hace pues qué elementos no puedes atravesar cuáles sí cuáles quedan por encima del jugador ¿vale? por ejemplo veis que hay unos circulitos aquí ¿no? si pinchamos sobre un circulito se convierte en una X si volvemos a pinchar se convierte otra vez en un circulito ¿vale? básicamente circulito es que tú puedes atravesarlo y una X es que no por ejemplo esta maceta no la podemos atravesar ¿no? deberíamos chocar contra ella pues esto en una X esta especie como de plantita tampoco se puede ¿no? pues una X esto también una X esto es muy pesado esto es muy 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 pesado ¿vale? porque básicamente tenéis que ir haciendo pues todos los elementos que no se pueden atravesar pues les ponemos unas X's y es muy pesado pero solo tendréis que hacerlo una vez que es lo bueno ¿vale? y bueno una vez y luego pues según vayáis incluyendo elementos en vuestro tileset pues tendréis que hacerlo con estos elementos nuevos ¿no? pero bueno esto es muy pesado tomároslo con calma y lo hacéis en un rato mientras os ponéis música de fondo lo que sea y vais poniendo las X's en pues eso en los elementos que no se pueden atravesar ¿no? por ejemplo mirad y esto es muy importante atentad aquí ¿vale? fijaos por ejemplo en este árbol lo que pasa con los árboles es que digamos que las dos casillas inferiores del árbol no las podemos atravesar pero la tercera la que está más arriba ¿vale? la parte de arriba del árbol sí que podemos atravesarla por atrás ¿no? no sé si me explico o sea lo típico de que pasas por detrás del árbol y puedes como pasar por detrás ¿no? por la parte de arriba no sé si me explico ¿no? ¿cómo hacemos esto? por ejemplo con el tema del árbol pues mirad la parte de abajo del árbol pues las ponemos en X en plan esta zona no se puede atravesar y esta la dejamos en circulito en plan de que sí se puede atravesar pero queremos que cuando la atravesemos el árbol se quede como por encima del muñeco del personaje ¿no? no sé si me explico ¿cómo se hace eso? en Priority aquí que pone Priority aquí simplemente pues si hacemos clics veis que hay unos números de 1 a 5 ¿no? más o menos pues es muy sencillo podéis poner la prioridad no sé en mayor 2 o más ¿vale? esto da igual si ponemos estas casillas en 2 o más a ver si las dejamos en 1 digamos que el árbol estará por encima de las piernas del personaje pero la cabeza seguirá somando oye que sea una moída rara ponedlo en 2 y ya está ¿vale? si lo ponéis en 2 o más o en 3 o en 4 o en 5 ¿vale? con 2 es suficiente al atravesar estas casillas de aquí de este árbol las casillas del árbol van a quedar como por encima del personaje ¿vale? y esto pues hay que hacerlo con todos los árboles ¿no? este igual más o menos así como os digo esto es pesadísimo pesadísimo de las cosas más coñazo de hacer en un juego de Pokémon ¿vale? pero como os digo se hace una vez y ya está luego ya no hay que hacerlo hay que hacerlo muy de vez en cuando ¿vale? no os preocupéis cuando terminemos le damos a aplicar y ok ¿vale? ya se guardan todos los cambios bueno pues vamos a empezar ya a crear un mapita con estos gráficos ¿vale? entonces ¿cómo se hacen los puentes? eso lo dejaremos para más adelante porque los puentes son muy complicados yo de hecho reconoce que aprendí a hacerlos hace unos meses solo son complicados los puentes ¿vale? hmm vamos a ver ya por fin cómo empezar a crear nuestro primer mapa o nuestro primer pueblo o nuestra primera ruta o lo que sea entonces atended nos vamos aquí pinchamos aquí en la carpeta esta ¿vale? aquí hacemos clic derecho clic derecho new map o nuevo mapa o espontáneo español ¿vale? y ponemos el nombre yo que sé pueblo voy a poner pueblo inicial ¿no? por ejemplo el nombre de la zona digamos ¿vale? aquí en Tileset tenemos que seleccionar el 23 que son los gráficos que son nuestros gráficos digamos ¿no? el 23 ¿vale? esto es el tamaño en casillas de nuestro mapa ¿vale? este mapa mismo tiene 20 casillas de ancho y 15 casillas de alto es muy poquito eso eso es tamaño de interior de casita voy a hacer un poco más grande ¿vale? voy a intentar ponerle unas 40 casillas de ancho y unas 30 casillas de alto más o menos ¿vale? entonces esta casilla esta casilla casilla de aquí perdón es la música del pueblo ¿vale? aquí os descargáis la música que queráis y la metéis en el juego o lo que sea ¿vale? y ya pues aquí la ponéis o lo que sea bueno para descargar músicas es de forma muy similar a como hemos metido el gráfico dentro del juego ¿vale? es material base os vais a audio BGM BGM que hemos dicho que eran las músicas ¿vale? import y ya pues metéis la música que os dé la gana yo aquí no tengo músicas pero bueno imaginad que os descargáis una música no sé la típica de Villa Crepúsculo de Kingdom Hearts 2 ¿no? pues la descargáis luego os vais a audio BGM import y aquí pues ya pincháis en la música de Villa Crepúsculo o de lo que sea ¿no? y al aquí hacer esto en esta lista os aparecerá pues la música de Villa Crepúsculo y pues bueno la podréis meter y ya vuestro mapa pues tendrá esa música digamos ¿vale? en fin esto ahora debo ponerlo porque soy imbécil por lo inicial en Tileset pongo el 23 ¿vale? Tileset exterior y aquí pongo 40 de ancho y 30 yo que sé aquí pues ya dependerá de lo que queráis hacer ¿vale? lo demás da igual esto como si no existiera y esto como si no existiera y esto como no existiera lo demás no existe no existe nada en esta vida ¿vale? no existe nada y no podemos meter directamente la música en la carpeta y arreando sí bueno pero estoy intentando explicarlo para tontos Pedro bueno le damos a OK y se nos ha creado un lienzo en blanco chicos se nos ha creado un lienzo en blanco y aquí a la izquierda ya debería apareceros vuestros gráficos chicos listo para empezar a hacer cosillas antes de ponernos a hacer el mapa confirmadme si estáis todos más o menos en este punto ¿vale? si hasta aquí todo bien si os parece demasiado complejo todo esto como has visto es un poco técnico ¿vale? pero ya aquí empieza la parte intuitiva o simplona ¿vale? un lienzo con infinitas posibilidades efectivamente lo que hemos visto ahora es un poco técnico de cómo meter los gráficos ponerle opciones ya aquí esto vais a ver que es muy sencillito hacer el pueblito ¿vale? tranquilo no voy a empezar hasta que no me tome una tila me parece bien profe está un poco difícil pero se pudo ya os digo que si esta parte os ha parecido complicado no os preocupéis es que esta parte es muy técnica ¿vale? pero ya aquí empieza la parte creativa la parte bonita digamos Erick cada vez que agregó un nuevo elemento en el tileset y lo voy a importar las sombras se aclaran solas ¿por qué pasa esto? lo mejor Luis si quieres meter cosas nuevas en tu tileset lo mejor que puedes hacer es con el GIMP abrir directamente el tileset dentro de la carpeta graphics ¿vale? por ejemplo fíjate yo por ejemplo quiero meter una casa nueva en el ópalo ¿no? pues le doy a abrir me voy a Pokémon ópalo graphics tilesets y no sé cojo uno de estos que tengo yo exterior 6 por ejemplo y aquí directamente pues meto mi mi casa nueva ¿no? imaginad que estos son los gráficos del ópalo imaginad que quiero meter una casa yo que sé me ha molado una casa que he visto aquí ¿no? me ha molado ¿qué te digo yo? me ha molado este me ha molado esta esta casa ¿no? por ejemplo pues yo que sé la cojo y y la pego por algún sitio que tenga espacio venga la pego aquí y ya está ¿no? y ya está y ya pues guardo el archivo y ya se me queda mi casa aquí ¿no? bueno aquí la tendría que recortar el fondo blanco este porque porque esta imagen tenía fondo blanco ¿no? recorto con la varita y ya está ¿no? pero bueno para que lo entiendas ¿no? y ya pues sobre escribo y ya pues tendré mi casita en los gráficos del ópalo vaya lo mejor es que dices directamente los gráficos dentro de la carpeta del juego ¿vale? vale pues hasta aquí todo bien porque vamos a empezar ya a crear el primer pueblo ¿vale? y esto ya va a ser un poco la actividad que os voy a poner esta semana chicos ¿puedes decir otra vez cómo hacer que el tileset que aparezca en database? tools material base graphics tileset import si lo tenéis el gráfico de vuestro tileset y el descargo de internet y ya está ¿vale? y luego pues en database os aparecerá aquí en tileset graphics en esta lista pues ya os aparecerá este vuestro gráfico ¿vale? esta parte es muy técnica si os ha parecido complicado no os preocupéis que es normal ¿vale? en fin vamos a empezar ya a crear el mapa y aquí vamos a ver los cuatro conceptos para ver cómo crear mapas y ya está que es muy sencillo ¿vale? bueno para hacer un mapa lo mejor sería empezar por el suelo ¿no? va a ser un mapa así no sé típico pues mapa de suelo verde ¿no? típico por lo inicial no va a ser ningún desierto ni ninguna zona de nieve pues podemos empezar por el suelo por ejemplo nos vamos a la capa 1 o layer 1 ¿vale? y no sé buscamos un gráfico de suelo así bonito ¿por qué no hay ningún gráfico de suelo? o yo que sé pues venga a ver este cómo queda este y con la cubeta pintamos ¿no? y aquí tenemos nuestro gráfico de suelo bastante feo la verdad ¿eh? podría haber elegido unos mejores gráficos la verdad ¿eh? si queréis hacer un desierto pues no sé aquí tenemos un suelo así como de desierto esto es como de de playa ¿no? esto es como una especie como de zona volcánica o montañosa no sé no esto sería volcánico más bien ¿no? la verdad es que los gráficos que he elegido no son muy bonitos ¿vale? para la siguiente clase es que a mí diamante y perla los gráficos que tienen no me gustan demasiado vaya esto es como esto es horror joder los gráficos de Sino es que son horrendos lo siento mucho ah mira este me gusta este me gusta mirad este suelo me ha gustado pues mira selecciono esta casilla me voy a la capa 1 pintura y ya está ya tengo aquí mi suelo ¿vale? bueno no sé a mí es que los gráficos de Sino no me gustan mucho no sé por qué he elegido estos bueno hasta aquí bien ¿no? hasta aquí bien hasta aquí bien ¿no? no confundir con un gráfico de pájaro de joven no lo pillo pero bueno bueno pues vamos a crear nuestro mapa chicos los mapas en Pokémon siempre suelen estar como rodeados de árboles ¿no? para que no puedas salirte de la zona y todo eso no sé si me explico ¿no? veis que siempre están como rodeados de árboles salvo los caminos por los que te puedes salir y entrar y todo eso siempre están como rodeados de árboles ¿no? o de montaña o de lo que sea entonces bueno podríamos empezar haciendo como una especie como de barrera de árboles o algo por el estilo entonces voy a irme a un árbol así que me guste este supongo que está bien ¿vale? lo selecciono entero ¿vale? arrastro y selecciono entero ahora me voy a la capa 2 a la capa 2 ¿vale? y cuadrícula y puedo poner aquí pues un pequeño muro de árboles por ejemplo ¿no? o aquí voy a poner como así para que se vea como que continúa esto en la capa 2 ahora se me destruye esto selecciono esta copa de los árboles en la capa 3 pues reconstruyo esto ¿no? y podemos hacer como una especie como de muro de árboles ¿no? el típico muro así para que que quede así más bonito ¿no? aquí lo mismo abajo aquí un muro en la capa 2 también para que quede así más tal aquí también ¿no? una especie como de de muro pasa que eso el coñazo es que tienes que estar como aquí como intercalando entre la capa 2 y la capa 3 ¿no? no sé si me explico pero bueno ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? aquí voy a dejar como un hueco en plan como el camino ¿no? de salida del pueblo por así decirlo más o menos así ¿vale? y ahora pues en la capa 2 reconstruimos como los árboles estos que se nos ha quedado aquí como como destruidos no sé si se ve más o menos lo que estoy haciendo ¿vale? estoy haciendo como el típico muro de árbol digamos vale aquí esto en la capa 3 para poner aquí esto por encima esto con un poco de maña pues ya os irá saliendo más rápido ¿vale? ya tenemos aquí un muro yo mejor selecciono las dos casillas de abajo del árbol y después las pongo en la capa 3 más fácil de mi opinión pues puede que tenga razón y sea más rápido ¿eh? puede que tenga razón y sea... no lo sé la verdad pero bueno sí casi que va a ser más rápido hacer así ¿eh? hacemos así oye pues mira tiene razón ¿eh? pues tiene razón así más rápido y ahora la capa 3 selecciono esto y mira sí así sale más rápido creo yo ¿eh? y vamos haciendo aquí como un muro ¿no? de árbol más o menos puede ser de árbol o de río o de montaña o de lo que sea ¿no? puede ser de lo que sea de hecho sí vamos a poner un pequeño río o una montaña ¿vale? ¿cómo borramos elementos? el profesor aprendió al final sí al final el alumno se vuelve el maestro muy bien tienes puntos extra en fin ¿cómo borramos elementos? muy importante aquí porque aquí hay un fallo muy típico que cometen los novatos ¿vale? que es que para borrar un elemento pues selecciono cualquier casilla que esté en blanco me voy a la capa 3 y borro elementos bueno este no está en blanco ¿no? y borro elementos ¿no? muy desaconsejable hacer eso si queréis borrar un elemento no sé imaginad que ponemos aquí esta plantita ¿vale? pero ya no me gusta yo que sé queda mal pues me voy me tengo que ir a la casilla superior izquierda ¿vale? la primera de todas está aquí que está en blanco siempre ¿vale? esta casilla y pincho en esta casilla y pincho en el elemento y ya se borra ¿vale? imaginad que tengo yo que sé un montón de plantitas de estas ¿vale? y quiero borrarlas pues pincho en la casilla en blanco la primera de todas y me tengo que ir a la capa en la que he puesto las plantas ¿vale? y borrarlas todas ¿vale? tienes que irte a la capa en la que has puesto los elementos estos si estamos en la capa 2 y hago así no va a borrar nada ¿vale? porque estas plantas las he puesto en la capa 3 así que hay que ir a la capa 3 y borrarlas y ya está ¿no? entonces entonces ya podían poner una goma de borrar la verdad que sí ¿eh? ahorraría bastante tiempo imaginad que yo que sé quiero quitar unos cuantos árboles de estos ¿no? pues me voy a la casilla esta capa 3 y bueno quito aquí las partes estas de los árboles de la capa 3 luego en la capa 2 quito estas partes de los árboles ¿vale? y así los quitamos y aquí pues podríamos hacer algún tipo de como de río o algo por el estilo ¿no? aquí tenemos agua hostia no hay agua joder que fe ¿no? estos gráficos que he descargado son muy malos la verdad no tienen ni agua tío no tienen ni agua vale pues ya está voy a poner como montañita ¿no? pues mira aquí tenemos un gráfico esto es un gráfico de montañita típico típica montañita de esta ¿no? pues yo que sé puedo hacer por ejemplo así y hago aquí como una especie como de intento de como de montaña ¿no? que también sirve para hacer como de muro aquí pongo así así y así 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 y aquí selecciono la del medio capa 1 y repinto esto y bueno así como para que no se vea tan monótono ¿no? con solo árboles digamos hasta aquí se entiende ¿no? ojo si borras o con otra casilla en blanco que no sea la primera eso Juan lo bloquea exactamente Ciamón exactamente pero bueno bueno continuemos pues yo que sé pongo un par de casitas o algo así es el pueblo inicial ¿no? un pueblo inicial suele tener como 4 casitas pues voy a seleccionar esta casita que está bastante chula uy Joel muchas gracias ¿cómo estás? gracias por los 18 mesazos por cierto eres el único que conserva el VIP ¿eh? muchas gracias tío Cataluña triunfan gracias Joel bueno vamos a colocar unas casitas en la capa 2 no sé pues voy a hacerlo en plan mal ¿vale? pero bueno yo que sé ponemos aquí un par de casitas de esta manera ¿no? y aquí pongo voy a poner como un edificio grande que va a ser como el típico laboratorio del profesor ¿no? yo que sé este puede estar bien aquí pongo el típico laboratorio del profesor ¿no? bueno este no está muy bien este no a ver pues que estos gráficos que he descargado son una mierda tío pero bueno yo que sé a ver uno que cuele como laboratorio este yo que sé tío este puede colar bueno pues ya está esta casa es el laboratorio del profesor bueno se me han quedado como muy abajo ¿no? entonces si quiero puedo moverlo más arriba si por ejemplo selecciono aquí esto que estáis viendo aquí pones select ¿vale? puedo seleccionar esto y moverlo un poco arriba o cortarlo y copiarlo ¿no? yo que sé poner otra yo que sé hacer cosillas así pues voy a moverlo aquí más o menos y esto también que se ha quedado como muy abajo y no me convence y esto un poco más aquí no sé qué y ahora para reconstruir este suelo pues me voy al suelo trae este otra vez y pincho y yo que sé reconstruyo esta parte es que se me han quedado como en blanco ¿no? hasta aquí se entiende lo que estamos haciendo ¿no? obviamente es un pueblo un poco feo pero para que os sirva de ejemplo vamos a poner como caminitos ¿no? vámonos a un gráfico de caminito por ejemplo este y capa 1 porque es como un suelo y yo que sé hacemos aquí como un caminito el típico sendero ¿no? que como recorre todo el pueblo y todo eso ¿no? como veis pues esto ya empieza a contratomar como un poco de aspecto más de de pueblo se podría decir ¿no? y hacemos el típico típico senderito ¿no? así para que recorre el pueblo y todo eso ahora aquí hay que ponerle las estas ¿no? como los bordecitos del camino esto es un pocoñazo esta parte pero que se le va a hacer son cosas que pasan ¿no? y ponemos el típico pues eso el típico sendero ¿no? que recorre todas las casas y le da un aspecto más de más de pueblo como ya os digo al final lo que podéis hacer lo mejor que podéis hacer chicos es poneros un podcast bien largo o música relajante de fondo y hacer vuestro pueblo ¿vale? ya os digo que esto un rato se hace y ya está hay parte que son más coñazo parte que son menos coñazo esta parte en concreto de los senderos a mí siempre se me ha hecho un poco coñazo pero pero bueno ¿qué se le va a hacer? son cosas que pasan ¿no? las esquinitas también a ver aquí me he dejado un poco de tal ¿no? pero esto ya va cogiendo aspecto de pueblo como podéis observar ¿no? esto ya va teniendo aspecto de de pueblo inicial no será el pueblo más bonito que hemos hecho pero bueno puede valer vale y ya pues los los piquitos estos ¿no? que esto te dejas aquí un poco a la vista pero bueno más o menos más o menos ya os digo que esta es la parte más coñazo ¿vale? no os preocupéis que luego la cosa mejora vale pues hemos hecho aquí un senderito ya para que esto tenga más aspecto de pueblo chicos ¿qué os parece? aquí los más torpes van a tener mazo de errores con los bordes del sendero sí, sí suele pasar pero bueno no voy a dar bips ahora chicos ¿vale? vale ¿qué más? bueno vamos a poner un poco de decoración ¿no? por ejemplo buzoncitos ¿no? en las casas vamos a la capa 2 lápiz y ¿qué os parece si ponemos como unos buzones en las casas ¿no? así más o menos podemos poner el típico unos bancos ¿no? yo que sé por aquí también por aquí por ejemplo ¿no? podemos poner el típico cartelito del pueblo por ejemplo aquí por ejemplo ¿no? qué cartel más feo tío estos gráficos qué horrendos ah vale 6 que lo he puesto a medias bueno aquí el típico cartel de pueblo podemos poner unos unos setos ¿no? para unas plantitas de estas para decorar un poco también las las casitas y y todo eso ¿vale? como podéis observar pues bueno no queda todo mal unas farolas a lo mejor aquí en mitad del camino ¿no? así que aquí ya pues también un poco la visión artística de cada uno ¿no? la maña que tenga cada uno para hacer cosas aquí podríamos hacer como el típico parquecito con flores entonces pues podemos seleccionar unas flores en la capa 2 también ponemos aquí unas cuantas florecitas ¿no? bueno no está quedando tan mal puede colar como un gráfico como un pueblito así de como de cuarta o de tercera generación ¿no? más o menos unas florecitas podemos poner también esto que se pone que es esto no sé lo que es la verdad pero bueno no sé unas cajas aquí al lado del laboratorio yo que sé tío ¿qué más tenemos por aquí? tal vez un par de árboles sueltos por alguna parte ¿no? un aquí por ejemplo para que quede un poco más más natural ¿no? el pueblo otro aquí tal vez uno aquí tal vez otro aquí también ¿no? para que vaya cogiendo un aspecto más natural también ¿vale? ¿cómo haces para que se vea todas las capas a la vez sin cuadrículas? pues no sé a qué le has dado tío o sea si estás en si se ve una cuadrícula imagino que estás en Evans tienes que irte a estas tres capas vaya y no sé y bueno recordad que si se os ve así rollo oscuro es porque tenéis esta casilla marcada ¿vale? desmarcadla y ya está no hay ningún problema ¿vale? vale ¿qué más tenemos por aquí? es interesante no sé unas vallas vendrían bien ¿no? algún tipo de de valla o de lo que sea pero vale bueno sí aquí hay unas vallas podríamos poner unas vallas por aquí bueno a ver vale una valla por aquí la valla es un poco fea la verdad un poco fea pero ¿qué se le va a hacer? unas vallas por aquí podrían quedar bien ahora estas farolas se me han destruido no pasa nada me voy otra vez a las farolas esta vez la pongo en la capa 3 para que se vea por encima de la valla y así pues se queda bien ¿vale? aquí me falta un piquito de el sendero este no sé ¿qué más podemos poner chicos? ¿qué más podemos poner? un par de rocas no sé aquí encima de la montaña voy a poner como una roca ¿vale? que queda bien aquí pongo que sea otra roca por aquí otra por aquí por ejemplo otra por aquí ¿por qué no decirlo? puedo poner también pues no hay mucho más que hacer ¿no? un puro inicial tampoco va a tener tantas cosas mira esta valla me gusta casi más ¿eh? esta valla casi que me gusta más esta me gusta más la verdad vale pues mira si esta está de puta madre la verdad tuve que ir a tomar un iuprofeno para inflamación de garganta que en verdad estoy creando el pueblo y no sé más o menos pues me ha quedado un pueblo así medio medio cuco ¿no? puedo ponerle un poco más de detalle no sé a ver esto que es mira unas flores unas flores no están mal quedan bien un poco por aquí de flores ¿no? fijaos que nada en 15 minutos hemos hecho un pequeño pueblo chicos ¿no? si queremos darle un poco más de detalle no sé ¿qué más podríamos hacer chicos? tal vez ¿esto qué es? un sendero raro no sé ya es que realmente no hay mucho más ¿no? aquí podemos hacer algún tipo de de como de algún parterre o algo así ¿no? que sé con niños jugando o algo por el estilo ¿no? más o menos más o menos así ¿no? y no sé no hay mucho más en un pueblo ¿no? hay necesidad de poner mucho más que queremos poner aquí una montañita o algo así para rellenar un poco bueno capa 2 perdón importante a la hora de hacer mapas chicos que que queden como muy compactos ¿no? que no se quede con mucho espacio vacío para que sea visualmente más atractivo ¿no? cuanto más compactos y más visto más vistoso va a quedar cuanto más compactos sean y menos espacios vacíos tengáis ¿vale? por eso lo recomendable es siempre hacer mapas pequeños porque así son más fáciles de llenar ¿vale? pero bueno no sé podría ser así no sé un pueblito así hecho por un novato no está mal no está bien tampoco pero es un pueblito digamos ¿vale? menudo pueblazo te ha salido en dos segundos no no esto es una mierda ¿vale? esto es una mierda pero a ver yo si veo esto y veo yo que sé que es el primer juego que está haciendo alguien y me enseña este pueblo pues está bien yo que sé es está bien ¿no? es decente el pueblo cumple con su función ¿no? pues unas casitas un caminito no hay nada que desentone está bien ¿no? así que bueno podría valer como polo inicial ¿no? y fijaos que hemos tardado en crear esto 15 minutos así ya veis que aquí las zonas salen muy rápido ¿vale? esto es una mierda y será mejor que los que le mandemos no, no os preocupéis tenemos alguna estatua algún tipo de monumento o algo así para que a ver que tengo por aquí esta cosa de aquí no sé esto que va a ser lo pongo por aquí no sé puedo por aquí como un monolito ¿no? aquí en plano o el monolito sagrado del pueblo o algo por el estilo ¿no? no sé es que estos gráficos que he descargado no son muy no son muy interesantes que digamos ¿no? espero que los que descarguéis vosotros sean mejores porque madre de dios no sé aquí voy a llenar un poco más de flores a mí es que me gusta mucho poner flores en mis juegos no sé si lo habéis notado jugando al ópalo o lo que sea pero a mí me encanta poner flores porque da mucha vistosidad vaya especialmente si son muy coloridas y muy tal pero bueno tampoco tiene mucha más ciencia esto ¿no? podríamos dejarlo así y ya está vaya tampoco hay que meterle mucho más aquí está el señor que te dice lo mucho que avanza tecnología sí básicamente sobreponer los arbolitos sí Pocky yo creo que esa es la parte más coñazo de hacer el mapa el tema de los arbolitos y todo eso hay que tener mucha paciencia pero no os preocupéis y bueno básicamente ya está yo creo que no vamos a ver nada más por ahora ¿vale? una lástima que no haya gráficos de río por aquí porque me hubiera gustado que vierais un poco pues cómo hacemos un río y todo eso pero bueno básicamente no tiene mucho más chicos así es como se hace una zona luego ya más adelante veremos cómo pues crear el interior de estas casitas cómo llenar esta casa esta ciudad pues de aldeanos que te hacen cosas y te dicen cosas ¿no? cómo poner que tú al pisar esta casilla entras en esta casa o al pisar esta casilla te transportas a una ruta o lo que sea o al interactuar con este monolito no sé que ocurra algo ¿vale? eso lo veremos en la siguiente stall pero bueno creo que por hoy ya hemos hecho demasiado y bueno en realidad esto lo he hecho porque para poder tener una excusa de proponernos la primera actividad ¿vale? que es bueno si habéis llegado hasta aquí pues podríais intentar crear vuestro polo inicial ¿no? más o menos ¿cómo se puede cambiar el detail set en medio de la edición? vale sí imaginad que queréis cambiar los gráficos o el nombre del pueblo ¿vale? o de la zona si pincháis aquí en la zona map properties o propiedades de mapa o lo que sea y aquí le podéis cambiar el pueblo el tamaño ¿no? y el tile set aquí lo podéis cambiar ¿vale? imaginad que no sé se me ha quedado pequeño ¿no? pues lo puedo ampliar un poco y ponerle más casillas ¿no? y mira ya se me ha ampliado un poco por aquí ¿no? para meter más cosas o lo que sea o yo que sé o me ha arrepentido ¿no? vamos a hacer aquí otra vez que sea aquí podéis ir modificándolo también ¿vale? en ese sentido ¿cómo se podría cambiar del tile set ahora? bueno sí lo acabamos de ver vaya estaría bien que la gente que haga el puero te mande la imagen e intentes dar consejo sí Nacho Dar sí hemos dicho eso al principio del directo Eric el río es un autotile añádelo aunque sea de tessera gen sí sí a ver yo los ríos no los uso en autotile ¿vale? pero sí hay muchas vamos a verlo ah es que el tema de los autotiles no quería tocarlo quería evitarlo ¿vale? porque si no serían demasiadas cosas no hay río de momento lo siento mucho no hay río esto es una cascada ¿no? se supone yo qué sé tío estos gráficos que me he descargado es que son un poco malos la verdad pero bueno para un pueblo compacto ¿qué dimensiones recomiendas? depende del tipo de pueblo ¿vale? si es el típico pueblo inicial pues este tamaño que yo he puesto 40 por 30 está bastante bien ¿no? si es una ciudad pues a lo mejor no sé 60 por 50 o 50 por 45 lo que sea pero para un pueblito de estos iniciales así pequeñitos con 4 casas 40 por 30 está de puta madre por ejemplo ¿vale? o 30 por 40 ¿no? así es más alto que ancho como el típico puro paleta que es más alto que ancho ¿no? ya sabéis profe ¿cuántos bits para que me pase con sobresaliente? no sé ¿para las sombras van en el Tileseto o se crean aparte? vale sí vale bueno vamos a ver una última cosa para la gente que imaginad que queremos que tenga un poco de sombra esto ¿no? porque queda bonito y tal yo la creo en la suelo crear en el Tileset ¿vale? imaginad que queremos que estas casitas tengan sombra esto es un truco avanzado ¿vale? pero vamos a ver ya lo malo es que aquí no tengo espacio voy a borrar esta tienda para enseñaros este ejemplo ¿vale? voy a borrar esta tienda y si ahora por ejemplo yo que sé voy a seleccionar un rectángulo aquí ¿vale? lo copio y lo voy a pintar de negro lo voy a pintar de negro aquí en colores colorear lo pintamos de negro y le bajamos aquí la opacidad a 50 ¿vale? y así se crea una sombra básicamente se crea una sombra más o menos así ¿vale? bueno esto es esto es una cosa avanzada esto que nos preocupe mucho ¿vale? esto lo veremos más adelante en pequeños truquitos para de cómo mejorar los gráficos y tal para dejarlos más bonitos sobreescribo esto y y ahora nuestras casitas aquí deberían tener sombra ¿por qué no la tienen? ah vale sí disculpad disculpad estaba vale creo que estaba sobreescribiendo el que tenía el escritorio disculpad disculpad me he equivocado a ver ¿dónde está esto? Pokémon Essentials Graphics Tilesets y aquí selecciono el Tileset de clase y aquí lo puedo editar ¿vale? fijaos que aquí ya me sale con el fondo transparente ya no sale el fondo blanco si fijáis ¿vale? porque lo he seleccionado antes para que salga transparente pues voy a borrar esto y hago lo mismo ¿vale? voy a hacer una pequeña sombra esto está bien ¿no? para que los gráficos queden un poco más bonitos yo siempre le pongo sombra a los edificios porque queda mucho mejor voy a quitarle esto opacidad lo bajamos a 50 y vamos a ponerla un poco por pues eso por aquí ¿vale? no sé vamos a ponerla rollo así y vamos a superponer esto para que quede mejor así más o menos y lo volvamos a colocar en su sitio ¿vale? estos son truquillos no preocupéis esto ya ha avanzado ¿vale? pero como lo han preguntado pues mira lo hago en un momento ¿vale? para que se vea cómo se hace y ya pues sobre escribo y ahora sí debería aparecerme esto con sombra efectivamente y fijaos que ahora si pongo esto por aquí por ejemplo ya tenemos la casita con que arroja sombra ¿no? una sombra mal hecha que es un rectángulo pero bueno yo qué sé la podéis pulir un poco más ¿vale? yo por ejemplo lo que hago es recortarle aquí unas esquinitas para que quede como más más chula ¿no? sobre escribimos y bueno así tienen un poco de sombra ¿no? los edificios queda bastante más vistoso faltaría hacerle una sombra a esta casa también ¿no? pero bueno no la voy a hacer pero sí bueno sí venga voy a hacerla venga va ya que estamos y así ya terminamos con eso ¿no? pues voy a poner esta casa porque lo malo es que aquí no tengo espacio ¿no? pero bueno lo suyo sería no tener nada debajo para poder tal ya con lo mismo ¿no? un rectángulo así lo pinto de negro colores colorear luminosidad así queda mucho mejor yo sí os recomiendo si podéis hacer sombras a los edificios ¿vale? porque la mejora gráfica que va a pegar va a ser muy importante básicamente el juego pasa de parecer un juego de tercera generación a cuarta generación con el tema de las sombritas ¿vale? vale más o menos así le voy a recortar esta parte de aquí ¿vale? y así de paso estamos viendo también un poco como editar los gráficos ¿no? los tilesets y todo eso y lo vuelvo a poner un poco así arriba no sé si más o menos se entiende lo que estoy haciendo si no nos preocupéis vale que esto ya es una cosa avanzada simplemente me han preguntado aquí me he comido un cacho de algo ¿no? ah aquí me he comido un cacho de algo y simplemente se coge la parte de arriba y se voltea sí bueno aquí hay trucos ¿vale? yo simplemente lo he hecho así para un poco para que sea facilito ¿vale? pero sí aquí hay truquitos para hacer sombras que iremos viendo esto lo veremos ya más adelante más en profundidad ¿vale? como pulir más los gráficos hacerlo más bonitos y todo eso vale creo que ya está y ahora le puedo poner esta sombra aquí ¿no? voy a recortar los picos ya que estoy que queda más bonito a ver recorto aquí un poco con las espinitas así y fijaos que bueno que con las sombras en los edificios gana bastante el pueblo ¿no? se ve como más con más profundidad ¿no? podríamos decir no sé no está mal ¿cuánto tiempo se tarda en terminar un juego de Pokémon más o menos? depende de la longitud ¿vale? suponiendo que quieres hacer el típico juego con 8 gimnasios más alica Pokémon te puedo decir que la respuesta no te gustará no te gustará yo creo que mínimo tardas 2 años ¿vale? a no ser que le echéis muchas horas y tengáis mucho tiempo libre mínimo puedes tardar 2 años en crear un juego de Pokémon debería haberlo dicho desde el principio pero bueno deciros que yo por ejemplo el Titán tardé 2 años y medio en crearlo el Iberia también 2 años y medio y el Ópalo casualmente tardaré lo mismo 2 años y medio ¿vale? yo voy bastante rápido hay gente que a lo mejor tarda 3 o 4 años en crear sus juegos ¿vale? e incluso ha habido juegos o sea juegos personas que han tardado incluso 5 o 6 años en crear sus juegos esto es un hobby lento ¿vale? es un hobby lento para tomárselo con calma e ir viendo los progresos 2, tanto a ver Joaquín ¿cuánto se tarda en crear un videojuego? además que sois una persona no sois un equipo completo de desarrollo como los profesionales ¿vale? obviamente se tiene que tardar bastante ¿vale? lo malo es que si estás 2 años con un juego la parte final del juego va a ser muy distinta del principio sí, eso lo explicaremos más adelante no os preocupéis y tan lento os pensabais que esto se hace en un par de meses a lo mejor debería haber contado esto desde el principio ¿vale? pero bueno, sí efectivamente puedes tardar un par de años en crear un juego es el tiempo normal chicos en la industria es lo que se tarda ¿no? o sea, un juego por ejemplo como no sé The Witcher 3 ¿cuántos años creéis que han tardado en crearlo? o Pokémon Escudo y Espada ¿cuánto tiempo creéis que han tardado en crearlo? no han tardado 5 meses o 8 meses ni siquiera un año seguramente Escudo y Espada han tardado como 3 años en crearlo ¿vale? así que bueno obviamente esto es un proceso que lleva bastante tiempo vaya pero yo quería hacer un juego en una semana con 80 regiones imagino que aquí mucha gente se piensa que en un par de meses puede ser un juego completo ¿no? y no es así coño esto se tarda ¿vale? ¿cuánto tardaste con Pokémon Opalo? calculo que tardará unos 2 años y medio más o menos si lo saco en navidad ¿por qué se me ve el fondo del tileset en morado? ¿por qué no habrás seleccionado el morado como transparente o algo así? ¿no? aquí si te vas aquí en import escritorio y tal tienes que hacer clic en el fondo para que se dé transparente ¿vale? básicamente clic izquierdo 3 años para esa basura ya bueno escudio y espada salió como salió 3 años desperdiciaron el tiempo para tremenda basura sí bueno y los juegos estas de las jams ¿cuánto tiempo suelen llevar? un par de semanas vaya pero son juegos muy cortos ¿vale? aquí ya depende chicos de lo largo que vaya a ser vuestro juego yo por experiencia os digo eso ¿vale? que si queréis hacer un juego con 8 gimnasios una región completa con 15 ciudades o así podéis tardar un par de años ¿vale? obviamente si lo hacéis así un poco más cutre un poco más tal a lo mejor en un año lo tenéis terminado ¿quién sabe? pero si queréis hacerlo bien y todo eso yo creo que un par de años es lo que vais a tardar ¿vale? yo llevo dos años con el mío y tengo solo pulida la mitad del juego más o menos bueno no está mal no está mal pues ya está chicos hasta aquí la primera clase la verdad hasta aquí la primera clase espero que os haya no sé voy a contestar a dudas si queréis ¿vale? o sea que eso o sea últimos minutos para contestar dudas ¿vale? si tenéis alguna duda que os haya quedado o lo que sea ahí se me ha caído la cosa esta ¿qué consejos tienes para hacer un mapa de un pueblo? hacerlo muy compacto ¿vale? que sea pequeñito y así se ven como los gráficos más compactos y más vistosos que sea pequeñito que tenga por lo menos cuatro casitas poner un sendero que recorra todo el pueblo ¿vale? poner farolas elementos bancos flores típicos elementos decorativos e intentar que un pueblo tenga como dos tipos de casas ¿no? no lo típico de que cada casa es diferente queda muy mal eso y no sé a ver si solo quiero hacer dos pulitos y dos pulitos bonitos y una playita ¿cuánto se tarda? una tarde a lo mejor imagino ¿algún consejo para caracterizar los personajes mientras los diálogos? el tema de cómo crear personajes lo veremos más adelante ¿vale? pero ya te voy aventurando de que yo tengo un pequeño truco y es intentar definir a cada personaje con tres adjetivos ¿vale? venga he creado a una a una chica que va a ser la rival del juego voy a intentar definir a este personaje con tres palabras vamos a decir que es agresiva no sé gamberra y no sé maniática por ejemplo ¿vale? pues voy a intentar que sus diálogos reflejen esos tres adjetivos ¿vale? si lo consigo pues mi personaje transmitirá pues la personalidad que yo quiero darle yo intento utilizar ese truco ¿vale? o quiero que este personaje pues tenga estos tres adjetivos intelectual maniático con el orden y no sé y pedante ¿no? o presumido pues voy a intentar que sus diálogos reflejen esos tres adjetivos eso es un truco que utilizo yo ¿vale? el truco de los tres adjetivos pero ya lo veremos más adelante la parte de la narrativa de los personajes lo veremos más adelante ¿vale? exactamente ¿qué tenemos de deberes y por dónde te lo mandamos? pues mirad chicos mirad la tarea de esta semana va a ser crear un pueblo como el que he hecho yo bueno a ver no tiene por qué ser así ¿vale? como si queréis crear la gran metrópolis pero bueno crear un pueblo o una ciudad ¿vale? con los gráficos que queráis no tienen por qué ser estos y me los mandáis o por correo o en discord en un canal que vamos a habilitar en cuanto cierre el directo ¿vale? para que vayáis pasando vuestras cosas va a ser un canal llamado pues no sé curso curso juegos o curso fan games no lo sé y ahí podréis enviar vuestras cosas ¿vale? ¿cómo serían con los del ópalo? en otro directo te lo cuento si quieres ¿cuánto hace que has empezado? dos horas vamos a terminar ya de hecho ¿con los mapas tutorial que se hace? borrarlos si queréis vaya yo no yo los tengo borrados estos los podéis borrar si queréis ¿vale? no os preocupéis por eso ¿y cómo salían las escaleras? a ver yo que sé aquí tengo escaleras escaleras pues mira aquí tengo escaleras pues no sé las selecciono y las pongo no sé donde sea pero a ver aquí ya depende imagínate que quiero que se pueda subir a esta montañita ¿no? puedo poner aquí una escalera de estas así más o menos bueno aquí está mal hecho porque es que aquí no tengo ningún lugar para poner escaleras pero vaya pues seleccionas escaleras y las pones no sé es que no no tiene mucha historia esto ¿cómo puedo hacer una captura del mapa? pues o haces un pantallazo de la pantalla de forma normal o con alguna aplicación que te capture el mapa ¿no? o lo que sea haced un pantallazo y ya está esto se resuelve a YouTube ¿vale? pero bueno la clase más divertida es la del mapa de la región lo veremos dentro de poco chicos lo veremos dentro de poco ¿vale? pero bueno ya os voy aventurando que la siguiente clase va a hacer va a hacer parezco latino va a ser de de hacer los eventos del pueblo ¿vale? eventos sencillos en plan los pueblerinos que van por ahí andando y soltando diálogos o poder interactuar con el cartel del pueblo o poder entrar en una casa o interactuar con algún Pokémon que vaya dando vueltas por aquí ¿vale? o sea no sé hacer eventos sencillos del pueblo ¿vale? ¿cómo se ponen sprites de Pokémon volando por el mapa y tal? lo veremos la siguiente semana chicos hoy hemos puesto ya muchísimas cosas o sea esta clase iba a ser primero de esta clase iba a ser simplemente de introducción ¿vale? lo que pasa es que si no veíamos el tema de cómo hacer mapas no se me ocurría que deberes poneros así que ya está chicos ya está lo vamos a dejar por aquí ¿vale? os espero que no os haya resultado demasiado complicado y nada en parte lo más difícil ya lo hemos visto no sé tampoco os creáis que hay mucho más ¿vale? ya es simplemente aprender a hacer eventos y no no hay mucha más historia de cómo hacer un juego de Pokémon ya os digo ya es también un poco pues la complejidad que queráis darle al juego ¿vale? pero no os creáis que hay mucho más ¿eh? ya la creación de zonas es siempre igual vaya no sé imaginad que ahora queremos hacer una ruta 1 pues hacemos lo que hemos hecho pero en lugar de poner casitas ponemos pues yo que sé una ruta ¿no? luego otra ciudad pues lo mismo o sea vaya no tiene mucho más la creación de mapas ¿vale? pues si no hay más dudas chicos damos por concluida la clase de verdad que muchas gracias por pasaros chicos muchas gracias por el apoyo tremendo de esta primera clase y nada esto se resuelve a YouTube ¿vale? por si queréis repasarlo y todo eso en la descripción del vídeo de YouTube dejaré enlaces de los programas gráficos y todo eso cuando pasemos la tarea tenemos que poner datos del pueblo en el mensaje no necesario nada no es necesario ni mucho menos lo más complicado van a ser los gráficos de los personajes y tal sí los sprites ya los veremos son un poco coñazo la verdad ya ahí pues también depende un poco de de la maña que tenga cada uno pues nada más chicos voy a irme ya ¿vale? quería que durase esto una hora y media pero al final ha durado dos horas pero bueno es que me he enrollado mucho y ya está esta noche estaré por cierto con la segunda fase del torneo que hice ayer con los Poketubers ¿vale? hoy ahora que es un directo un poco inútil porque ya sabemos qué va a pasar pero bueno esta noche estaré con los Poketubers en el torneo este ¿vale? haremos unos combates con los equipos de memes ay dios los memes joder no debería haber memes en esta sección pero yo que sé por si yo que sé me sabe mal no verlos vamos a ver crear fangames enseña mal la puta madre la puta madre ay bueno solo había un meme pues ya está chicos pues ya está pues nada chicos voy a cortar el directo y voy a abrir el canal ¿vale? de creación de seguramente lo seguramente lo meteré aquí en chats generales ¿vale? aquí habrá un tercer canal si lo meto en la sección de canal de Twitch no a ver no voy a meterlo aquí voy a meter en la sección de canal de Twitch ¿vale? solo que va a ser una sección pública que no va a ser eso de suscriptores ¿vale? va a estar aquí en canal Twitch en esta sección va a estar el canal curso fangames o algo así o curso juegos no sé cómo llamarle ¿vale? ahí va a estar el canal chicos para que paséis vuestros mapas y todo eso en fin pues nada chicos que os veo esta noche nada más ¿vale? no me enrollo más porque porque si no la clase el directo se hace muy largo y nada muchas gracias suscriptores viteros donantes moderadores espectadores memes y mucha suerte a todos con la creación de vuestro juego nos vemos en clase muchas gracias y buena suerte chicos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!